Bueno, bueno, bueno... Bienvenido a otra... Ah... Si porfis... De alta voy... Putitrolo... Maxi es el único que creo que tiene todos los negocios de... Moteros, boludo... No, no, no tengo todos... Me falta la maría... La marihuana... No, pero tenés todos los chetos, me entiendes... El dinero falso no es cheto... Pero me sirvió en su momento... Pero cuando está en doble está re bien, amigo... O sea, yo lo tengo si mejor me da 400.000 o 200.000, ni idea... Yo lo tengo si mejor... Pero después la cocaína y la anfetamina en doble es muy cheto... Porque la cocaína se hace re rápido... Son 800.000 dólares, amigo... Puede vender cada 3 horas 800.000... ¿En serio? Al bautismo, gan... ¿Cómo que cada 3 horas 800.000 está re cheto eso, amigo? Cada 3 horas se llena cuando está en dobles... 3 o 4 horas, no me acuerdo... O capaz que son 6... Ah, pero si en dobles... Si, pero si no son el doble... 7, 8 horas... Vamos a ser fuercitas... Y vendés 150... Y vendés en vez de 800, 400... 420... Si... No sé, pero si está en doble así posta... Está re cheto... Trata de no explotar las cajas, ¿no, Pelele? Explotala, explotala, explotala... ¿Se puede tunear el deluxo acá? ¿Qué? Esto no sabía... Antes lo hacía... A ver... Si me sale... Hacía... Wow... ¡Qué fachero! ¡Qué es cromado! ¡Es muy fachero cromado! Ya, creo... Él le cose este deluxo cromado, amigo... No, amigo... Buzzard de ellos... No sé si es un Buzzard, pero hay un helicópio... Es nivel 3 ya... ¿Cómo que no podés abrir un paquete de gas? Esto es triste... Ah... Este es el mediano... No, pendejo, te quedás en la casa... Silencio... Silencio... Eso es silencio, Roberto... No importa, que te reten... No importa, que te reten... Fiz que me va a pecar... ¿Nooo? Le apagaba la Play... No... Alta Autismo... ¡Roberto se fue! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Caja boludo! ¡Noooo! ¡Estaba la otra caja ahí! ¡Noooo! ¡Se sarpó el rancio mío! ¿Se desconectó? ¡Se desconectó! ¡Noooo! ¡Roberto! Ahora no voy a poder vender cocaína, me tienen que esperar a que vuele el idiota. ¿Y entre nosotros dos no se puede? ¡No llegamos mío! O sea, vos no tenés la... Claro, yo tengo la trucha mío, no huela. Ah, ¿no tenés la dos? No, yo tengo la normal. La otra la vendí. ¿Por qué la vendiste? Uso un pe... ¿Por qué la vendiste? Lo sé, lo usé un mea y la vendí. Nooo, son repelentes. Va, igual creo que sí llego a hacer todas las cajas. O sea, me queda solo una. Ah, voy a ver el boom. ¡Ay! Josi Ignasi está ahora online. Amigo, tengo alto hambre, voy a comer galletitas. ¿Qué te pinta, puto? Está en mi teléfono, está en mi teléfono Casi se explota tu caja, boludo Porque justito vino el otro Y yo caí ahí con el helicóptero, boludo Y la caja no se entregó ¿Qué pasó, Roberto? ¿Le pegaron? Es que no se llegó a entregar la tuya ¿Le pegaron a Roberto? No Es re complicado agarrar con el buzzer las cajitas estas en el mar Yo acuerdo que una vez se me quedó el buzzer en el mar Y me da son re ricas las manas de leche Yo te comí una manas de leche, amigo, que lechosa que son What the fuck ¿Qué pasó, Roberto? No 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 y mi búnker creo que lo había desactivado como seco como se dice tipo que lo había puesto que lo había hecho en dejar de funcionar porque porque era cuando ya dejamos de jugar gta entonces para que cuando me una no me gaste el tipo viste que se cobra lo dejé lo puse fuera pero creo que ya lo activé a ver tengo 9 de 42 cajas y pero el otro no fija el tema es que el otro no me da nada y y y y y y Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura ¿Y qué onda el Simeon este boludo que me pide autos Y me dice, Silvio, dale, dale, por favor Ya, ya, ya Haz un poco en el piano A ver, ¿y cuántos tienen en mi almacén de existencia pequeña? ¿Se puede tirar los dardos? Quiero jugar a los dardos Me voy a coger No tiene 100 Invita Invita Dice, tiene 8 de 16 cajas No, pero vendió como 240.000, algo así Está re épico Yo, yo voy a reabastar ese link ¿Va a invitar o no va a invitar, Roberto? ¿Qué van a hacer ustedes? Ah, pero una actividad Uh, todo mal Yo pensaba que era el modo libre Vamos, dale Sí, ya llegó el español Dice, también una humillación te hicieron ayer, creo que Ah, por lo de primero, ¿ah? Amigo A ver, espera Para, para, que yo estoy comiendo A ver A ver Para, 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 ¿qué lado el gato? Eh Eh Eh, debo, eh No es difícil Amigo Eh No No Amigo Estoy con dos manos Ven con una mano Revancha Ahí Hay que, hay que mantener apretado Soy un enfermo, amigo Humillación No, no, no Seguí, rebache Rebache, rebache A ver, que llegue a tres ganas A la cara de estúpido que tiene tu personaje, amigo ¡Eh! ¡Noooo! ¡Aaah! Dale, dale, guacho ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡A veo! ¡Qué fallo! ¡Perdí! Me dio 30 de RP Dislike ¿Se puede dar dislike? No ¡No! ¡Aaah! Que yo esté en directo, Maxi A mí me queda recalculando A ver Aca Trabajo de cliente Sumi Aca Suministro y tráfico Vida Nomás Confirmar Nos vamos Fuera Trabajita Creo que me tocó el del tanque ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Pi Ya No Movimiento Voy a cocinar ya, pueblo Qué calidad el español, amigo El español se va a cocinar Anda, papá Cocina tranquilo Después tráeme comida a mi casa Ya Mandame un delivery Que hoy yo creo que no como O es nerdo A no ser que me pida una pizza, amigo Y me gaste mi dinero Pero alto fiaca gastar dinero Creo que tengo una sesión solo ¿Qué es el niño? No, ni en pedo Tengo una sesión solo Yo no tengo una sesión con un solo vago Que de nuevo al 32 ¿Qué está hablando? No Otaku Dale pues Uno enseña la sesión Esperá No soy flash Dale pues Ah, se re enojaba No, 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 no No, no Vale Estamos en una misión secreta ¿De qué? ¿Misión de la qué? De la online, amigo Era una misión de... No, 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 no era del Bunker Nada que vea, amigo Era, ¿cómo se llama? Del Tony el Gay, viste El del Club Nocturno Es del DLC ese viejo Que al final nunca lo hicimos O sea, nos apareció Que tenemos que ir ahí Y fuimos Chao, chao Pero igual todo fachera Y da buena la misión Sí, estaba re buena la misión Uhhh, amigo ¿Qué se escuchó eso? Ah, ya todo mi Ah, ah, ah Ah, así Jime La Jimena Sí, sí, sí Misiones, sí Yo nunca hice esta misión De... ¿Cuál? De ir a ver Eh, chicas No, no, no De, de... Chicas hot De reabastecimiento ¿Qué hay nuevas misiones De reabastecimiento? Está re épico Si hay nuevas misiones Ni idea Eh, chavales Tengo para vender cocaína Una mina Sí, al... Sí, sí A mí nunca me tocó, amigo ¿Ira una mina? O sea, una cueva Claro What the fuck ¿Cuándo? A mí nunca me había tocado, boludo Sí, era re cerca Y yo justito Le había pedido el terror Y boludo Me re... Me re... No sé No me quiere Te jode, mierda Movimiento azul El futuro Está en tus manos Movimiento azul ¿Me ayudan a vender cocaína? Dale Banca que tengo que devolver los suministros Salve Ok ¿Qué le pasa? Es muy épico No tener amigos Ustedes Ustedes eran los que decían No, no Hay que jugar la nueva temporada de Fortnite Yo no juego Fortnite No, acá sí Callate 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 Triste La bola se debe llevar todo Amigo ¿Qué se lleva? No, el Emmy se lleva más que la bola, creo ¿En serio? ¿En serio? Sí, amigo Pero ¿Por qué nunca? Me queda media barrita todavía O sea, la bola no es bocho, o sea, no es una persona inteligente Que se acuerde de todo Pero sí estudia lo hago Cuando se pone la pila para estudiar, sí estudia Pero después se ponele para el trabajo en grupo que hace conmigo siempre estudia Pero... Ah, que se traba, pero sí estudia Pero ponele las pruebas, no estudia nunca Sí, 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 ahí no le importa nada Pero es como que él se compromete Cuando le dice yo voy a estudiar, sí estudia Entonces se compromete solamente para las cosas de exposición y todo eso Es que claro, pues, no Nunca Yo creo que nadie cagaría a un amigo en una exposición, boludo Sos re mal, amigo Sos re mal, croca De aaaah No, todavía no está lleno Miren que estaba a la mitad, boludo Sí, 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 no está lleno Así que sí, de rabastece, tranquila Igual es cien mil Ayúdame, por favor, a conquistar No, 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 no Amigo Igual yo con el gusto a ti voy a darte un consejo No soy experto en el amor, pero es cierto Que en algún momento yo pasé por eso No, no, no Déjame contarte cómo fue mi historia Cuando era macho y con amor era una señora Mira el destino Qué loco que fue Ahora esa señora Hoy es mi mujer Gracias, amigos Tus consejos me hacen bien Tenía mucho miedo de hablar de esa mujer Eh, gracias a tus consejos Me di cuenta que Por el amor no llega Me come alto pollo Existe momento y lugar Es inevitable El amor es una pi No No llega No llega No llega No llega Si hablo en chileno ¿Qué no conoce A Balón? ¿Eh? ¿Qué pasó mi yo? Eh Vení ¿Por qué hay un opresor acá? Tengo miedo a esos opresos ¿Qué mada cabe porno? No, eso es malo para las saludes, Maxi No tienes que hacer eso Como las misiones esas, tampoco tienes que hacerlas Sí, amigo, porque yo robaba los autos Porque yo robaba autos Después me compré los autos Eh, mira Mi bunker vale 406 mil O sea, está Un poquito más de la mitad Creo que yo lo vendo un millón ni algo Pues yo creo que no le pongo todas las mejoras No, papá El bunker te da un millón cincuenta mil cuando lo venden Ya, 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 ya Ya Ay, las mejoras Yo tengo todas menos las de seguridad Ah, está bien Miralo, mi pichichu Mi pichichu Mi pichichu Eh, hago, 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 hago otro rabastecimiento o, 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 ya tenés para vender, Maxi ¿Qué? Maxi, hago otro rabastecimiento o, o... Pará, la cosa es que... Tiene delay Ah, es verdad Bueno, pero, eh, eh, se va a escuchar O sea, cantalo vos Yo, yo me voy a re marear, pero vos no Un, dos, tres, dos, cinco, seis, dos No, pará, me re duelen los dedos ¿Qué? No, mejor no, después Es que estoy toda la mañana practicando, vole Entonces me re duelen los dedos Ha sido una banda que no toco la guitarra Yo voy a ver suministros, confirmado No sé si viste los que tocan la guitarra Ah, no, casi muero, casi lo mato, eh No como yo que toco una vez cada seis meses Tienen re callos, o se tienen una banda de callos en los dedos Si tengo callos estando a hacer parkour, amigo Con hacer parkour también te hacen callos, pero no en los dedos Y las palmas en la mano O sea, en... Como, como, como los que hacen barra Los que hacen poner... Donde empieza el dedo, donde empieza el dedo O sea, en la... no sé cómo se llama esto En... donde agarras, viste, donde... Sí, 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 o sea, en ese espacio donde... Eh, está la palma de la mano y los dedos Claro La... la... el extremo de la palma de la mano Ay, millo, no chunies Deh Amigo, y pongan chat del juego, porque está hablando el ladito O no No, no está hablando Ay, yo lo decí pedazo de imbécil Ah, no, yo tengo desactivado que puedo hablar con ellos Solamente puedo hablar con amigos Go Yo tengo desactivado Nooo, chat del juego Y que dijiste? A ver... repete todo lo que dijiste A mío tailajaja fuck oh shit yo lo hice una sola vez y dije oh shit decía así a cada rato o si no decía oh my god oh my god en que cosa en la fusión ah esa esa eh hay alguien viendo que onda anaconda pone un santiago jorge santiago jorge alta nombre que onda anaconda alta rima a mi no hago este tierra completa pero me da paja matarse santiago jorge no me mate a mi no 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 me mate a mi no what the fuck el flasher alto flashback a mi no es la visión que yo odiaba ah me rompe el anco hola amigos santiago jorge buzo ah no no era santiago maquina fiera cuanta gente esta viendo aparece que son solo pero esta el santiago jorge ese que se acaba de sacar y se acaba de sacar la nutria amio la otra vez llegue a los 400 comentarios en un directo a mi y cande jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja retrite porque porque , porque vio cande amio la que ve ejajajajajaja que? me trapiraba los ojos no es mi culpa estaba nerviosa No, 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 no Re enfermo, lo hago No, 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 no Al final cuando toco a Vito el timbre para ir a la misa Ya No quiero soltar más lágrimas Por un puto Siento que a mi corazón Si le hace bien Uh, me pasé largo Mira, yo voy a llorar cuando lo mates tu mamá Es muy buena la UPM atomizadora, lo mejor después de haber comprado la historia Encima que lo compré sin querer Encima venja la re fea, es re clave Recién se me quedó estancada, ahora se me quedó estancada la camioneta Y usé la EPM, que escucha Roberto Escucha Lautilu, Lautilu Ay, pará, pará Le subí el brillo en vez del volumen ¿Qué está reche? Uh, team of the week prediction Vasali Son Modric Keylor Nava Son, amigo Son Son Está Higuaín Ah, Higuaín Promes Uh, Talisca, amigo Arre Habrá alguno chetado No, no hay ningún chetado, amigo Mirá, amigo Mirá el de 74 y media El de 74 y media está roto 88 de ritmo, no, aquí tiene 71 de tiro Pero corre, corre, que es lo importante Eh, pará, ya me fijo, bancá No, no hagas nada Pero escucha esto, croca Es una canción de X, X, Tentación En la versión India ¿En serio? Sí Ah, esa es la que decía el El que más no es El ballet Ah, amigo, pues está fachero, boludo Eso es lo que dijo Valentino Que estaba dentro de la canción Y nada que ver La reflasheó Ahí voy a Esperá Ya, resacado Bue, alto traumado ¿Por qué hecha tanto las bolas, Simeona, amigo? Uh Robaste un ferro rojo Con Ferri Que mira, Roberto La música de vos Eso no era la idea Roberto ¿Vos te gusta ver películas de Disney, no? Especialmente buena, ¿no? Donde aparece Shrek, ¿no? O sea, ¿vos sos Shrek? También Este Shrek es medio tontito, ¿no? O sea Parguel el Shrek este, amigo Él quiere ser Shrek, boludo Sí, quiere, pero tiene un down cerebral que no le permite, amigo Ay, sos de tiernis A mí es muy clave ¡No, está lleno! Ahí está justo en 13, lleno Che, bueno, abandonen Abandonen, señoras Abandonen, señoras ¿Cómo que abandonen? ¿Esta, ata, en mi ciudad? Sí Ah, sí, para Eh, tipo Top que termina de destruir esto Agarro los suministros y los lleva a algún Ya te invite Dios Bueno, mientras tanto veamos a estas chiquitas Preparando el cocaína No, no, no What the fuck Mirá, Roberto, Roberto, mirá, mirá Y el negro ese de elutrido ahí No, no te dejas pasarle esto de elutrido Mirá, mirá, mirá No, en este creo que tengo que llevar la furgoneta Y queda re lejos la Alguien, alguien puede ir a buscar Voy a venir a buscar un cargo bobo Al gozo de militares ¿Podés morirte? Ah, ya están vendiendo Es que no va a llegar, amigo Ay, me fijo si es furgoneta o si es O sea, si es Creo que es un auto Oh, 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 shit Eh, eh, que me sacás, que me sacás Sí, sí, es un camión, boludo Todo mal ¿Cuántos kilómetros son? Deben ser como 10 Son 10 Bueno, oiga, ¿vendémonos nosotros solo? Como quieran Bueno, F por croquita Vos seguís consiguiendo Yo, tío, rebate Haciendo mi bunker Eh, vender mercancía 420 mil pesos Confirmamos Eh, pero nada mal, amigo, eso ¿Quién era el Santiago Jorge ese? ¿No está o no? No, 6 Ah, pero son motos de una sola entrega Está bien 8 kilómetros, no está el truño Pero tenemos media hora ¿Qué pasa? typ mía No vio como te chocaste Tus inútil Ay, la garganta, ¿sabes? Puta, baluda Creo que así que murié Que reabastecimiento de mierda No, no, no No, en el tanque no te morís El tanque se explota Directamente El señor reflachero está llegando y te explota Está llegando así y te repeta Te llega el mensaje de la Agenda 14 que dice Es todo tuyo o algo así Y explota Amigo, no entiendo nada Es como que estoy en la camioneta y me van persiguiendo Como ocho autos por atrás, boludo No sé de dónde me disparan Ahí está el negro ese No lo veía No llega más Creo que está acá sufriendo Al lado mío, veigo, está en la guerra de Vietnam No, no era ese Vamos a subir y dale No, que explotó ahí Que explotó ahí Roberto porque se escucharon 20.000 explosiones ¿pero que ustedes están acá? no los veo yo ya pasé si yo pasé por ahí a explotar un montón de cosas y no fue una sola explosión fueron como 4 5 siguen explotando me siguen explotando cosas eh amigo, pasé una camioneta así que debe pesar 2 toneladas va rápido esto me rompí la cabeza es la furgoneta de los suministros la oxidada va rápido no, 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 pasa el tren, pasa el tren, pasa rápido uy, pasa rapidísimo estoy en la zona de la misión estoy en la zona de la misión, Roberto después vengamos uy, amigo ¿qué pasó ahí? choqué un auto así, me trataba doblando y le pinché la rueda y me metí abajo del auto alguien va volviendo oh, vaga ah, ya volví al español español ¿qué cocinaste? no no se había mandado estos Chopan con Chopan con Chopona amigo pan, chopon, chopon estoy por llegar No, what the fuck? Le estoy vendiendo a mi club nocturno, droga mío Se vendía a sí mismo Sí, estoy yendo al club nocturno Hay una banda de veces que va a tu club nocturno ¿Para qué quiero cocaína, bro? Bueno, a ver, ahora sí Tenía que preparar el coso de los gnocchis Ahora mi mamá se puso a hacer la salsa Ah, fachero, o sea, vos hiciste los gnocchis, la masita Amigo, qué rico, los gnocchis ¿Pero vos hiciste la masa o vos los calentaste? No, 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 le estoy ¿Me escuchás o no? Sí, sí, supongo que sí te escucho ¿Lo escuchás a Croca? Sí, creo que sí Creo que sí Si no, yo la voy a activar El Roberto no lo escucha, mi mamá, porque es alto puto Y no lo debe tener activado el coso este de compartir Ah, entonces porque son tristes y rompé todo el auricular Yo me puse a hacer la masa Eh, ¿lo escuchás a Croca? Ah, supongo que sí, porque si no, no te hubiese contestado Sí, porque si no, no hubiera respondido No, alta cosa de mogólico ¿Qué haciste, boludo? No, alto, alto, güey, sucia Aún no terminé de decirlo, escucha Croca, güey, todavía no terminé de hacer la masita Bueno, hacete tus ñocardos y yo te pago 800 pesos y me traigo un plato Ah Yo no sé qué voy a comer, creo que voy a comer aire, amigo Porque mi mamá llegaba como a las 2 de la tarde, amigo No sé, yo tengo que comer bien ¿Qué? Me spawneó un helicóptero en la cara, amigo ¿Por qué le daba por comer ñoqui? Decía, podemos comer ñoqui Porque le dio hambre, comer ñoqui No, salió volando, mi oprés Nah, pero repiola comé pasta Para ir a atletismo Es como que va re fuá Tienes el fuá Sí, verdad No, va a ser re pesado yo creo ¿Qué? No, van a ser verga, seguro, amigo Yo creo que estas rabastecidas se llevan a suministro Che, creo que el que va a usted con atletismo, el David ese que la otra vez estaba con No, ¿qué haces, Roberto? ¡Destruyó parte del producto! ¡Roberto! ¡Eso es un retrasado! ¡Eso es un retrasado! ¡Se abandono, se abandono, me sacan todo! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Se asustó a millo! ¡Perdón, millo! Y si, lo expulsamos Es que ya me lo rompió, amigo Ya está Igual, boludo, ya fue Lo expulsemos por cirquero, boludo Yo le voy a votar para expulsión, boludo Ya vuelvo a entrar a sucesión Vos también pone para expulsarlo, Roberto Que nombre triste, amigo ¡Amigo! Yo iba a perder todo, te juro que lo denuncia, amigo Lo buscas como amigo Y lo invita al grupo Pero te explotó A mí me explotó, así que no te rías ¿Ah, te explotó a vos? ¡Sí! ¡Qué maricón! ¿Qué? ¿Me pasa esto a mí? ¡Ah, se largaba a llorar! Creo que quiero conseguirme una waifu Como hago para ponerme chaseado como tú Primero Tenés que balancear tu dieta No podés comer más O sea, tenés que tener una cierta cantidad de verduras ingeridas Al igual que una cierta cantidad de proteínas Le puede tener que ir por lo menos tres veces a la semana al gimnasio ¡Ah, mentira! No sé ¡Vuela! ¡Revivida! ¡Eh! ¡Vamos al gimnasio! ¡Metete su bravito y listo! ¡Más fácil! ¡Vamos al gimnasio, chavales! ¡Vamos a la española! Era re clave eso ahí, amigo Sí ¿Con el mate a Petrosa? Se ponía re chase Amigo, debe ser re clave ¿Se ponía en el franco? Creo que sí Siempre salen iguales los boomers Jajaja, como el roberto Ah, que el roberto tiene que caer puto ¡Ay! Pero bueno, ya Así es roberto, boludo No, no hay que burlas Nooo ¿Qué? Nooo No, te juro que no escuché, boludo Nooo 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 Entro ya al directo, además ¿Qué dijo, Maxi? Dijo que hace boomerakotu waifu Ah Ah Iwek Ya estoy de boomerakotu waifu Pico la waifu de Benjita Jajaja A Benjita le encantaría o no Vamos a ver cómo va la cocaina Arre Arre caballo Casi choco el buzzer al truño ahora La ch... ¿Qué culiao? ¿Y cuándo lo va molestar? No, pero te iba a sacar el fifa si vos lo molestás en el colegio No, pero te iba a sacar el fifa si vos lo molestás en el colegio Eh, te están hablando crocaluna Ve, crocaína Ve, crocaína Con cara de que no va a salir más Si un lucha Tocqueote Mostaza social No lo veo Me puse el coche con un jorden Me puse el cadena Te cacoteo Tiene que haber 5 camiones por todo el mapa Odio las misiones de reabastecimiento del búnker Y hagamos casataliento Por fin Eh, para ahora no, para que Eh, reabastez cuesta del búnker y hagamos Amigos, saben que hay que hacer ¿Saben cuál es la táctica, la victoria que se me acaba de ocurrir? Tenemos que reabastecer búnker o lo que sea que tengan Y en lo que cargan los suministros, viste que los suministros hacen existencia Bueno, eh En lo que se tardan en hacer eso Eh, hacemos los cazatalentos ¿Me entendés? Si Entonces, ya se bajan los suministros y volvemos a recargar Y en lo que se hacen Eh, tenemos todos los suministros, hacemos el cazatalentos ¿Me entienden? Y, alta técnica Si Voy el lancer Amigo Entonces, nos ganamos platita, me compro los Prezor MK2 Comprar suministros, confirmar Y dejo de jugar GTA Ah, el español que mandó Creo que se hace el boludo y no responde, verdad, verdad Responde, creo que ¿Responde el qué? Te pregunto quién es esa tal Lu Navarro Y... no sé Una chica Si, exactamente Ya sé, no, ya sé un vago que se llame Lu Navarro, amigo Luciana Navarro Capaz que era Luciano Capaz que es... Lucifer Uh, a mí va a ser reja, pero... No, me mata No, me mata No, me va a explotar el... Uh... Si, bebe Si, bebe Dale bebe, invítame Dale, está bebe O sea, me da por petar el buzzer Y si me peta el buzzer, me petan los suministros Y... abandono el grupo y apago la play ¿Che? Si, che Si, che Notificaciones, mira No, que calidad dice que tengo 234 notificaciones diaria de WhatsApp Mentira, vamos a ver Pantalla bloqueada Pantalla bloqueada ¿Qué? Estilo de tira temporal No, en carplay no No, no seas pelele Cómo me clave en el visto es feo, bebe No Que pelotudo que soy Amigo, viste El Vicerrap Freestyle Season De Asesino Ah, Buenardo Amigo ¿Qué significa la sigla ATR popularizada en las redes sociales? Acá también rockeamos Ah, tengo risa A todo ritmo Ando tipo rata Ando tipo rata No, 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 aguante Acá también rockeamos La gente que no puede tragar las pastillas Tan inútil vas a ser Cama para personas que miden menos de 1.50 Le compré una capita y no se movía Si lo miran Que sea hasta el final y con volumen No, no lo puedo creer Mirá, mirá, mirá Venjita Ve, venjita Roberto, mirá lo que te mandé Ese es tu año Es tu año Es tu año El año que viene Invítame a tu coso Invitame 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 Siendo un vacío en el pecho ¡A mío! Uh, bueno, no me respondá De todas formas ya me dijo todo jefecito Uh, dice que jefecito le contó todo Mi hija se quiera en la casa Solas con el novio que estarán haciendo El novio y ella WTF No, lo tiraron al agua, lo traicionaron ¡Dale, invítame! No, que escoria Es una escoria, mío, no Que escoria Es una escoria, Roberto La venda ¡Dale, fuiste vos! ¡Fuiste vos! ¡Dale! ¡Ja, clave! Amigo Estoy por petar todo Petame las casas Yo te quiero reabastecer tranquilo, boludo Uno no puede No seas PLL ¿Me prestas tu opresor? ¿Me prestas tu opresor? No puedo, papá Pone para los amigos ¿Por qué me pones para...? Es verdad, eres una rata, amigo Andas todo rata No, ¿cómo era? Andas... Ando todo rata, ¿cómo era? Pone para que pueda usar tu opresor, papá Ando tirando rata Ando tirando rata No Pone para que puedas ¡Ves cuál es tan re gran tamaño! ¡Mi polla! No, no, no La de Makelele Que se la tenía que atar a la cintura Que se la tenía que atar al muslo Abrió alto Trípode Tres piernas Fuaaal ¿Cómo? ¿Cómo le decían? Trípode Oye, trípode, trípode Muéstrame tu nabo Muéstrame tu Tercera pierna Che, no O sea, el buzzer Le compite al Al opresor Va más rápido, creo, el opresor Pero El buzzer le compite Entonces no te compré el opresor, ¿ah? Ya Ya No, no El opresor está Pachera Eh, lo acabas de admitir Que le gusta Half-Mean Le gusta Half-Mean Eh, español Lo escuchaste, lo escuchaste, español Español, lo escuchaste Español, lo acabas de escuchar Lo escuchó el español Español, sos testigo Sos testigo, español Dijo ¿Lo escuchaste, español? ¡No! No se escuchó Que puto Que No Que 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 Roberto Pichín Amigo Roberto sabe que está todo mal Con él ¿Qué hizo, Roberto? Ah, pero Roberto sabe que está todo mal Ah, yo, yo, yo Quiero, yo quiero saber Que Quiero saber eso Quiero ser un chismoso No, no Esto es entre yo y Roberto Roberto sabe que Hoy lo ve en atletismo Y lo Se reescuchó Lo voy a grabar Dale, dale Grabalo, grabalo, grabalo Y Mándalo primero a Grabalo y lo voy a Mándalo primero a Sí, 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 sí No, 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 vos sí, Juan Eh, inicialo ¿Qué pasó? Qué culiao Eh, dale, va Invítame para lo del Casatalento Tiene que invitarte Roberta Dale, Roberta Para que abandones yo Mi Seguido Me puse la Me puse la Me puse cadena Te quicoteo Si no era Trunio Army Trunio Army Po weón Guerra comercial ¿Qué dijiste La Cosco Army Rancié Que Electroño Amigo Se escucha Rebajito Pero bueno Lo mismo Amigo Si se escucha O si no Ponelo con Subtítulo ¿Qué subtítulo? O si no Traducilo Y ya está O sea Ponelo Tiene que estar Tienes que tener Muy buen oído Que se puedan Decir Escúchelo Con auriculares O algo así Y ya está Amigo Inicie el Cozo Amiga 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 No Están re lejos Los cozos Estos Amigo Yo estoy cerca Pues estaba En el Bunker Yo me vine a la ciudad Por tonto Me pensaba que iban a aparecer En la ciudad Toguchi Esas son Rooks Esas son Nikes Son Yeezy's De aire alto Chieto Lo hago Amigo Tener unas Sneaker Adidas Falsas Como las que Tiene Chokes No Le tiraba Al Tobif El mismo Cualquier cosa Vamos a ganar La misma plata La verdad Yo creo que está Al doble Lo de la page Amigo No dan 60 mil Con la page No Si Si Frijo No te voy a pedir permiso No te voy a pedir permiso No te voy a pedir permiso Sé que te dije Que ya no me hable Porque me hago el fuerte Pero si cobarde Pude entender lo que vos querías Y ahora maldigo mi vida Porque ya es tarde Ahora me encuentro arriba De un bancón Yocando a Tlalo Que amo Chancho Me retrabo Te escucho cantar a vos Y me retrabo Perdón Es que ni yo me aguanto Hace poco está Todo verde Después la otra comera Nena no puedo olvidar Aquel momento Donde me del hombro Tu sonrisa Como pudimos Arreglar esto Por hacer todo De prisa Soy la mujer de mi vida Mi droga Estrón preferida Nuestra vida es parecida Soportamos las caídas Sé que vas a levantarte Y que otro tipo va a besarte Espero que jure a Marte Y que pueda respetarte Darte lo que yo no pude darte Que te cuide pa' poder salvarte Sos una mujer alucinante No soy de la tierra Bobbeni de Marte Hace poco tanto gris El amor te huele gordo Por lo menos Ser un gordo feliz Yo ahora solo soy un gordo Amigo Tengo Os mis Subilo español Mándalo español No Pelele Mira 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 Uuuu Que peto Hay El buzzard Unite Roberta Si Si lo rompiste No puedo olvidar Aquel momento Unite Roberto Unite Papá Caí encima de Roberto Que épico Ah ya estaba de dentro Tengo que esperar 3 minutos Mira Tengo que poner a Nato así Mira no me hagan daño Es que no te puedo hacer daño Si es que me está haciendo daño Jajajajaja Jajajaja Esto si lo quiero Jajajaja Jajajaja El amigo me está haciendo mierda Bolu Jajajaja Lo choqueo Lo choqueo Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja 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 Jajajajajajaja 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 Cuando termine el directo mando el link y pongo el minuto exacto Ah, dale ¿De qué cosa? No De lo que dijo Roberto ¿Qué dijo Roberto? ¿De qué le gusta, Jarmín? Ah No, enfermo Mi deluxo Pero ya para acá, idiota F No le escuchas Croca, todo mal No, amigo Lo peor es que te lo cobran a vos, boludo No, a vos te lo cobran No, 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 pues Estoy en tu seguro ser, pues Croquita Ya sé, venjita ¿Cómo andas, Croca? Ah, no me lo cobro Ah, no Seguro me lo cobro a mí Yo estoy muy feliz, amigo ¿Por qué? Croquita tu waifu Sí, pero no es por eso ¿Tu waifu aprobó? Sí, aprobó, Charlo Vamos, es buenísimo ¿Y qué de tu waifu? El Lolo ¿Pero Lolo? ¿Cómo andas? No ¿Quién es tu waifu? ¿La chamale? No, el Lolo Ah, ah Creí que era la chamale tu waifu Pará, pará Que me voy a morir, amigo Saca el clito Dale, pues Guare Esperá Dursdigo, fix me So No Ah, les bajaron el No, no, no Les bajaron el sueldo por imbécil Sí, sí, no Bajaron el sueldo Pues te moriste Porque sos una nuba Me faltan 50 segundos ¿Quién viene a pelear mano a mano? ¿Quién viene a pelear mano a mano conmigo? Yo voy, yo voy, yo voy Porque sos una nuba Vení, 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 pues, Croca Vení, vení, vení Croca, vení para acá Dale, dale, platate Gato Dale, ¿dónde estás, puede, gatito? Gata, sucia No, se me quedó tranquilo el Wagner Pará Tengo que usar el UPN atomizadora Mi corazón Sí, buenísimo Sí, 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 genial Me merezco un gramia, amigo ¿Por qué? No, me saqué 10 Pero es otra cosa Ah, mentira Tuve dos errores O sea, me puso aprobado Pero era un 9 de 8 Vení, vení, vení Croca, baja tu poder Puse mal Puse mal ¿Cómo se llama esto? No sé, eran pasados simples De cosas que yo no me lo sé Eran todo ¡Oh, alto enfermo! Toma, toma, por imbécil Toma, toma Toma Amigo, le pegaba a cualquier otro Dale, dale, dale Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Eh, ahí está Eh, what the fuck Uh, what Con una linterna Le van a bajar el sueldo Sí, sí, sí Le voy a matar con esto, amigo Oh, shit No resbolinearon Mira, Roberto, Roberto Soy genial Mira, mira, Maxi, Maxi Vení, pará, pará Dejame, dejame, pelear Con una linterna No, yo te bato No, pará, me va Implota el auto ¿Cómo que eres? Terminado el trot Con Otaku Amigo, deja de pearnos No, ¿qué hizo? ¿Qué haces, Benjamín? Jejeje Sí, buen arte Jajajaja ¡Qué trit! No, pero Pero le mandé ola, obviamente Me voy, me voy del colegio Me voy del cole, bro Jajajaja Eh, inicié el tozo, parguela Pero sí Yo quiero mi auto, también Estamos jugando a humillarte De verdad, de verdad Yo quiero jugar No, se me está descargando el pifa Está vacío, corre atrás, atropello Dale, corre atrás, atropello Nooo, what the fuck Amigo, me impujo el auto Amigo, como somos cuatro Hagamos corre atrás, atropello Ah, no sé Ah, no sé Sí, ponele Yo, yo seguro va a jugar El GTA Y alguien más No, Franco no creo No creo Ya le empecé a chavales Yo no sé Ah, es verdad Con las chicas Con las chicas Con las chicas Mi corazón que te hace? que te hace el bueno? está muy cheto el deluxo, como que negro es? nada de discriminación en mi canal esto es discriminación racial, jarré, que yo digo negro diarroso no, yo va a ser presidente ah, presidente, gimnasio tiro va a construir un gimnasio, va a construir un gimnasio con sus manos con sus manos, apilándolo y el choc también los va a ayudar el choc se va a hacer que levante todos los ladrillos, la cerámica con las patas el va a hacer cemento ahí, todo el bañín que el choc se creo que va a dar las órdenes claro y Roberto va a ser el esclavo claro, el va a ser el... el que coordina, no, no va a ser que coordina vos va a ser la recepción no, Roberto va a ser el que le va a meter el latigazo para que trabaje, caroguita no, 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 no Roberto va a ser el recepción, amigo, el batalli hola señora, quiere inscribirse al gimnasio? y cuando diga no, bro, Roberto le va a pegar así ¡Dale vieja! tiene que traer así, va así Ve, Roberto hace actividad de DRP Amigo, me jodan, amigo Amigo, Roberto siempre hizo actividad De DRP, boludo Es verdad, te acuerdas, Croca, que en dos días Eran, iba el 70, o sea, literalmente En dos días Sí, amigo Me invita a Croca Y subí así, re rápido Croca, 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 Croca Croca, Croca, Croca Muchacho, te voy a comer Ay, que enfermo Creo que invita Sí, ahí te invito Andate, andate No, mentira, volvé, brota Es un brote de árbol De acacia Dale, inicialo Uhhh, este va No puedo Ah, no, sí, sí puedo No, no, en lo que vos te bañas Yo voy a rabastecer Yo, yo creo que ya Hasta que vos la bañase La Roberta van poder vender Los tres la cocaína Sí, que nadie no pete nada Qué Roberto Parguela Ay, 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 ay Son parguelitas GTA, mañanero Fuert Fuert Apu, 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 apu Apuerte Se retrababa Apu, apu, apuerte No, no, what the fuck Se succiona así de feo La auricular, amigo Sonó re lindo, amigo Escuche el doble Ah, voy Hiciste eso Me fui ignorado, ¿no? Eh, sí, sí Yo lo hice No ¿Qué? Ah, amigo Es que Estás cerquerito, Roberto Y antes Antes era buena gente, Roberto Ah, entonces Amigo No le doy la bala No, yo le disparo Ah, era re malo Amigo, no le dan los misiles Ahí está O sea Soy Soy muy malo Vamos Amo Aleluya Amén Aleluya Amén Amigo, miren Voy por el agua Ahí Estoy acá de ruta Por el agua, amigo Verá Ahora ya no Ese es el único Que queda Quiero hacer la suicida, amigo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Creo que Estás regalada Creo que Creo que No, creo que se re fue a mí WTF, me re asusté, amigo Ah, te pité la puerta, nubi ¿Vos qué haces, Maxi? No sé, creo que voy a rebastizar el bunker porque no tengo suministro Ok ¿Vos tenés el mismo bunker que yo? Ah, no, vos tenés el otro bunker Yo tengo el acá No vemos, bro Ah, me voy a pedir mi Wagner entonces Aleluya, men Yo creo que siempre te seguí en Twitch y nunca había un directo tuyo Pero yo te hago en directo, ve, yo hago en YouTube Ah, vas en YouTube, en YouTube, también te sigo No tenés la campanita activada, tenés que, tenés que activar la campanita, tío Nada, nada Es que yo chequeado, es inútil y no le llegan las notificaciones Es que yo tengo la campanita en canales de gente que sube buenos videos Por eso tenés la campanita activada, claro, obvio Es la crónica de Joaco ¡Giliposo! Menuda felicidad, chaval Soy un, 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 un croquita ¿Vos qué vas a hacer, Benjita, ahora? Yo quisiera hacer lo del casino, ahora que somos cuatro, me voy a ayudar Espera, no somos cuatro, Roberto se fue Pero la podemos hacer cuando Roberto vuelva No, porque cuando vuelo, vende cocaína Después de que yo venda cocaína, sí, ahí está, hacemos lo que quiera Pero, hasta que hagamos todo eso, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un cazataliento y nos llenemos de quinta Es que ya estábamos haciendo Yo creo que voy a rebacerse Pero mi cazataliento no lo hicieron, hagamos miedo No, yo sí quiero cuarenta mil dólares De verdad Yo tengo dos millones, doscientos mil Ya, ¿qué le pasó? Yo tengo setecientos mil dólares Dos millones, doscientos mil Mulita, mi sesión, Benjamín, Sabina Para que fíjese un respaldo Ah, entonces me voy Primero máquina, aparte Gloria a Dios, Gloria a Dios Esa era reclame, porque se cataban los chicos Y después decía Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria al Padre A él Gloria a él No, se siente ¿Eso se siente? Se escucha Se siente Loquita Presidente Ponele el video ese del anime Hay uno del anime que está re épico Ojalá no vuelva Ojalá no vuelva, amigo Dijo dale Dijo dale Roberto Amigo, amo la manejabilidad del Wagner Roberto admitió que le gusta Javier No, yo amo la de Yo amo la del centorno, amigo Es muy épica la del centorno Bueno, Roberto admitió que le gusta Javier El centorno es el que Clave Si aprobó, creo que sacó 6 Olo así, sacó Benjita O que alto fue acá En el recuperatorio Evo aprobado, desaprobado Pero tuve Estuve Tuve Tres errores, amigo O sea, hubiese sido 7, 8 o 9 Gloria a Dios La explicación de Juarez Juarez me recibió, amigo Lo que me explicaste Lo del Waz y el Didamio Esa vez se estuvo bien Deja, ¿qué le pasaba, boludo? No, 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 no No, 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 no De metálica Así, grítale de metálica A ver, no, no Uy Chiquete, ¿quiere hacer un cazatalento ya? Vamos, cavo, motherfucking crazy Yo, yo quiero, yo quiero Yo, yo, yo Hacemos el tuyo Y después hacemos el mío Y después le croca Dale Dale Dash, 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 dash Yo empecé, empecé a coger el aire, amigo No, no, no Eh, el Oscar me dijo No sé quién le veis que el Oscar jugaron hoy Dijo, ah, son pollo Son pollo Listo, ya empecé a bajar No, le dijo, le dijo a Palito que estudie Todo mal No, mira dónde están, amigo Dash Uh, ya se bañó Es un sucio, amigo Alto sucio Se bañó en dos segundos el pibe Amigo, no, yo creo que ni se bañó Invítalo a tu mejor amigo al grupo O sea, reclama las cosas Dijo Roberto Dijo la voz ¿Qué? ¿En serio dijo eso? No, no, no Pero te acuerdas que dijo ¿Cómo había puesto él unas preguntas? Está, está todo bien, bro La cosa que sí que lo hacía El que se rebaja es Joacobo, bien amigo Sí Eh, amigo, es inmortal, ahí está Amigo, viste que son inmortales algunos No se mueren más Yo voy al que está re arriba El que está re lejos de eso ¿Vos tenés opresor? Yo estoy en el búnker, así que Yo voy en auto, amigo Yo voy en deluxo Yo me quedo por la ciudad Sí, cuando inicie el mío Están en la ciudad y no allá Eh, Roberto, ve, Roberto ¿Lauti vos llegás al otro? ¿A que está re lejos? Sí, ¿no? Yo estoy con uno que está re lejos Ahí hay otro más lejos Yo por la duda voy al otro No, amigo, los secuaces Los secuaces tienen 700 mil de vida Lo serio que se vigila Si ese proceder no me indica Que su vehículo fue destruido Nos encargaremos de encontrar un reemplazo Eso dicen y nunca te llega, amigo Antes sí te mandaban otro Sí, sí No, es que no te mandan otro Lo tengo que volver a pedir No, pero antes, en una actualización anterior Te mandaban otro Ahora ya no Ahora te mandan nudes Ah, la Zafiro en el modo historia Te mandaba eso Oh, es verdad Ah, la Julia también Después de que hiciste la misión Sí, sí, la misión Nosotros, ¿cuándo fue anoche o antenoche? Que hicimos la misión Antenoche hicimos la misión con Bejo y Roberto A mí me puse a por un día en el modo historia Son muy clave los animales, amigo Los jaguares, amigo Los jaguares, amigo Vos, por ahí hay un gatito Es muy épico, amigo Tendría que haber en el online animales Es que no Le harían antiguo Aunque los quedarían matando Le harían sí, sí Yo no, amigo Incitaría al mal Trato animal Yo atropellaría a los alces Eso era re épico Era re clave Atropellar a los alces, amigo Suena re mala gente Pero era re clave Y hay una visión El modo historia Que tenés que acasar, amigo Re triste Tenés que acasar ciervos Sí Yo no completé el modo historia Pero era con extraños y locos No era una misión Yo no completé todo el extraño Ah, no, sí En la play 3 no había completado Todo el extraño y locos Yo en la play 3 Me hice el 100% Amigo, no soy un enfermo O sea, para hacer el 100% Había que buscar 100 piezas Hay 200 Porque eran 2 Había que se van de cosas Yo, eh Creo que aguanta Que está quieto Viste, que hay uno quieto Yo veo que se está moviendo ¿Cuánto le falta, amigo? ¡Que me apuras! Si no hiciste nada No, se va a meter al túnel ¿Qué decir? Yo estoy usando un auto robado, amigo Yo tení The best 8 Es muy épico este auto, amigo Tiene una maneja de vida De la hostia Ah, bueno El baile Ah, amigo Yo creo que voy a vender el Tyrus O sea, no lo uso nunca No, no tengo misiles ¿De qué hacen misiles, bro? ¿Pero para qué lo vas a vender, boludo? Para comprarme el nuevo Ah, bueno ¿Qué? Si lo voy a usar, anda Yo ya tengo para comprarme el nuevo Pero no, me voy a quedar pobre si lo compro O sea, no voy a tener patrón Claro, o sea, yo voy a... Me van a dar un millón en el casino Voy a vender el bunker Voy a vender las cajas Y voy a vender el Tyrus Tiene cuatro millones por ahí Y re cheto Yo tengo dos millones Y si me sobra Que no creo Voy a empezar a ahorrar para la MK2 ¿Quién no tenés la MK2? La vendí Con Maxi un día No, a dar la locura Y empezamos a vender todo Amigo, hasta creo que jugaré Ah, que vos dijiste Chao, proto No Vendimos la mitad de los autos Amigo Y yo tenía 10... No, 6 millones O algo así tenía yo Sí, yo tenía 8 No, entonces yo tenía más Entonces yo tenía 10 seguro Pero es que un día Que volvimos a jugar Y nos queríamos chetar Digamos, ya fue Si contamos, vamos a jugar más Y aquí estamos nosotros Jugando de vuelta Ah, listo, 44 Bueno, bros Los invito Esperá No es todo tan rápido No tengo cerebro Esperá, esperá Que quiero llamar Club de moteros Para volver a llamar esto ¿Yo? Sí Creo que a un IT Pará, pará No, no, no Ni lo inicié todavía Pará No, no, no Creo que hace uno No me deja retirarme Ahí está Pero que tenés que abandonar Creo que lo que sea que tengas ¿Qué? No sé Ahora sí Invítame Invítame, invítame, invítame Allá ¿Por qué otra vez? Cuatro minutos Está rebubiado El de Croca Sí vamos Puede hacer Siempre se puede hacer El de Croca No sé por qué Vamos, dale Croca Croca, invítame al tuyo El de Croca Es Lauterlj Reymanje ¿Por qué te llamabas así, amigo? Lauterlj ¿Quién es Reymanje? Peca Ya llegó del school El Philip AF El Philip hoy me habló De que se reía De mis cabreos Yo voy a hablar Dale, de cómo te voy a matar Esta noche, amigo Inicialo, Croca Socio Ve, Croca siempre puede Casatalento No, pero ¿qué hacen allá los tipos? Amigo, yo no voy a poder hacer ni uno No, es que la ciudad no hay Sí, cuando vos estás en la ciudad Ya es re poquito Uy, amigo, te deja re el ciego esta luz ¿Por qué no puedo pedir el bus ahora? Porque lo tiene Croca Ya lo pedí yo A ver, Croca Bueno, hacerlo Amigo, me falta una vendida de bunker Y me compro la MK2 Yo voy al que está quieto Al que está quieto Ahí es cerca del monte Chile Uy, yo iba a ir a ese Croca, comprate primero el terror No comentas Ya lo tienes Sí, ya compré el terror O sea, ya tengo todo esto Manijar, manejar el terror Bait es muy épico Es muy rápido Y así no está re blindador Nunca lo maneje Es muy bueno manejar el terror Yo nunca lo tuneé Nunca lo tuneé, amigo Ah, yo tampoco Yo tengo que hacer una mejora al terror Bait Mi Avenger, amigo Nunca lo usé a la Avenger Y es muy épico, mi Avenger ¿Cuál es eso que te falta? Si querés todos los pesados Te falta el Avenger, Joder Por eso yo no tengo nada pensado Wey Dijiste que te querías comprar Todo lo militar, digamos Todos los autos No, yo dije Todos los autos especiales Es un avión Es muy clave, amigo O sea, si vos vas con un amigo Que uno bombardee Y el otro va en el avión Si, está re cheto, amigo Encima va re rápido, amigo Si, porque si lo pone en el modo avión Va re rápido A él En el canal Verá, verá Lo va a matar con una piña Tira la piña ahí No, no Lo revivió Dijo No, no Lo revivió Creo que Aaaaaaah Maxi sigue en directo Yo si estoy en directo Si, yo si ve ahí Ande, va Voy detrás Aaaaaaah Mira mi dinero Estoy re pobre, wey Amigo Amigo Son renminatales Estos vago Che, es como que Muy real Tener un auto volador, ¿no? Si, es re real, amigo Yo tengo un auto Yo tengo un auto Yo tengo un auto Yo tengo una moto Que planeo Los bunkers sí existen, amigo Los bunkers sí existen Si, sí existen Este juego Este juego es muy playero Si se pone a pensar Si, pero Todo era realista Después se puso re flasher Es que En el GTA O sea, en la historia No es tan flasher Es que no hay nada raro Solamente el que Lo único raro Es cuando aparecen los aliens Pero hay efecto De que se droga Claro, claro De marihuana Que le dan una Que le dan una Que lo quería hacer legal A las marihuanas Lo hago, ¿no? Es clave, amigo Es clave, amigo ¿Te gusta marihuana? A mí me miraba el tonido A mí me miraba el tonido Al comienzo A mí me recostaba Y te va a gustar la base militar, amigo Y ya volvió el enfermo ¿Ya te bañaste? Amigo, soy alto sucio, Roberto ¿Cómo te tardás en bañar? Porque después te quería echar un rapidín, ¿no? Nada que ver Yo lo quise defender Y el hijo claro ¿Qué? Es como battle de timo Ya tiene que estar listo ¿Ya está la comida, croca? Sí Yo creo que hoy no como No tengo nadie en mi casa Bueno, bro ¿Qué hacemos? Bueno, yo me voy a comer, chiquis Sí, la coca de Juárez, ¿no? Sí Bueno, nos vemos, croquita No, papá Vamo a la coca de Juárez Aleluya Vamos a comer Dale Chau Nos vemos Verga Después cuando vuelvan de atletismo y toda la bola, hagamos mi casa Sí Bueno, yo a las cinco y media tengo inglés Pero tengo que estudiar A la noche, amor, tenés que hacer Sí, a la noche, sí Eh, Roberto, ¿por qué no me aparece para invitarte? Pero yo no me vende, pues Renuncia, pues Te invitaron al negocio, ¿no, Parguela? Pero, ah, estoy yendo, no soy flash No, no Tonta Tonta Ah, no, ahí hay en auto, comparte acá cerca tuyo Yo estoy, uh, no Oye, para clave esta moto, amigo Una Sánchez, facher Lo maté al compañero de este, vado What the fuck Puta La moto me hizo de rampa ¿Cómo le cuesta a estos autos andar por las tierras, amigo? A la Sánchez le encanta Aquí hay un tipo en moto corriendo ¡Pum! No, lo atropellaste Es clave, atropellar gente que anda en moto, amigo Lo que es doblar No, no, no es que sea su mejor fuerte El de este auto, amigo Su mejor fuerte El de este, eh El de este, no El de este, 8 El de este, 8 De viste, 8 materias Bueno, yo estoy acá afuera, yo espero Oh, shit Eh, para prestarle tu auto, dos segundos Bueno perdona, perdona tío, perdona ¿Por qué es tan llorona esta mujer? Sabino, llorón Una cemaga de fracas Una cemaga de ratitas ¿Cómo es que? Es el niño de mi cariño Te estoy apuntando en la cabeza Ah, porque hablaba consigo mismo No, es horrible esta mujer ¿Hubo la lancha? Subí, Juarez ¿Qué Juarez? Nos vemos Oh, shit Oh, ¿qué te pasa con mi moto? Idiota ¿Se está moviendo croca? Vea, si hay mucho crack Se puso en modo pasivo Ah, vais a escuchar croca Vea, lucha crack ¿Es una sola lancha? No, son tres Son tres Ah, son tres Amigo, voy más Voy mucho más rápido que Roberto Solo que él va Solo que él va reí Estoy yo estoy aquí por la calle ¿Con quién no hable este imán? Roberto está en la otra puta, amigo ¿Quién es este? Yo, yo me caí de la moto Hay que jugar, hay que jugar No solo Voy muchísimo más rápido que jugar Ya fue ese divertido ¿Cuánto cuesta la cagada esa? Tres millones y medio ¿Y dónde se tu unera? En el centro de operaciones móvil, creo No, cómprate el otro Es mejor el de Scramjet O sea, paneles Si no sabés manejar un saltito con mucho turo No, no te lo compré Pero igual, vos tampoco sabías del todo Después aprendí No, no te lo compré Tendré un millón más Tendré mucho reteo, amigo Ahora es reaburrido andar celoso, amigo No Me mate Ahí sí o vivo No, no te lo compré 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 Yo creo que me decía que era una compra inútil eso, amigo Alguien me decía que no tenía acento Lo voy a guardar en el club de la fiesta Que no tengo ningún uso Ah, yo tengo el garage de la oficina Con taller incluido Yo tengo como muy fácil, amigo Tengo tren en el garage de la casa a la colina Y el resto... Esa casa la re compramos el vicio, amigo Nosotros estábamos re loquitos Como que queríamos vivir ahí, amigo Me rompí la cabeza Maxi, ¿qué juego te comprarás para 2020? Sale un montón de obras de arte ¿Qué sale, amigo? Sale el... FIFA 2021? Ah, re tonto No sé qué juegos salen para el 2020, amigo Es que nosotros jugamos siempre lo mismo Español, nosotros no hacemos muy bien Claro, yo no varío Yo voy a lo seguro No, el Minecraft en la playa es re feo Es re aburrido, onda Que no mata el dragón y el weary ¿Y qué haces? Uh, tiene un montón Pero no podés hacer mecanismos Eso es lo malo No funciona No funcionan los mecanismos Ah, ¿no se pueden hacer granja acá en la play? No, nada No podés hacer O sea, no andan Qué triste Amigo, lo rematé al tipo de entrega O sea, lo acuchillé con el motor de la lancha Amigo, ¿qué juego de terror gratis existe en el PC? Español Box, ¿sabés qué juego de terror gratis en el PC hay, amigo? Aparte, bueno, el Final Fantasy no es gratis Sí, es re gratis O sea, lo podés rescatear Sí, por eso Lo descarga pirata y ya está Pero Si de ahí había otro más fachero Lo que juega Jordi Wilde Hay una banda de jodito de terror Por eso cuestan plata Cuestan dos dólares Con él le hace muy triste Yo no tengo dos dólares Tengo 1,73 Yo tengo 600 Pero tiene una utilidad No, perderlo no, bro Para compras el iPhone XR Ya, ya Perderlo no, romperlo Antes que se me rompa por tintearme Voy a hacer un video de esos que dicen ¿Cuánto? Sí, sí, sí Lo voy a sacar Y ya meten mi celular adentro de la caja Y voy a decir Oh, esto yo no había ordenado Sí, digo Ahorré Ahorré por Por tres años Y Y ahora me llega Esta cagada Que está la cámara rota Y después lo prende Encima tiene el chat Y después hago como que Hago como que lo vuelvo a pedir Y me traen el cenu chorra Mío, no doble No doble esta lancha mía Entrega completada Listo ¿Dónde están las escaleras que habían antes en el puerto para acá están? ¿Diftex? Ah, modo 440 35 mil dólares Sala No hice 100 mil dólares Que los tengo fuera del banco ¿Hago más que a Satali en dos? Sí, por ver mi haya alta Nah Bueno, hagamos nosotros Listo, ya está Cerra, Juárez Saca Uy, pará Ahora sí Tengo 3 millones y 200 mil A mí me encanta ser turista, mío El de casa al VIP es re divertido, mío Toda la asociación te viene a matar ¿Qué hijo? Sante huevá De terror gratis Descarga de pirata Left or death Puede jugar el multiplayer De 4 jugadores Cyberpunk 2077 Este es el mío que hizo The Witcher Sería muy buen juego Aparece Kenos Rives Ni idea quiénes Son todos los vagos que me nombraste Pero... Pero Dough Amigo, el español es muy F Que sabe mucho de videojuegos Pero no tiene consola Consola Consolador Eso tenía bobo Ah... Es doble sentido, ¿no? Lo decía... Lo decía re fuerte el vago No, no, no Es que es doble sentido, es doble sentido Ya sé, ya sé Son al rato Llorón Llorón, llorón, llorón Me transpiraba los ojo No, 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 estaba nervioso, amigo Estaba re colorado Se murió la rata esta Y que está metido adentro de un galpón Rata, rata Así se mata, bestio Todo el pozo se sacó Queda uno solo Estaba metido en un galpón No me lo puedo matar Ah, queda ese nomás Mirá, Roberto, te voy a petar Mirá Como entrar ahí adentro Es de Fortnite Ah, re tapita el vago ¿Quién estaba acá, amigo, en tu fracaso? Mirá, mirá Uah Dush Qué épico, amigo Queda re épico ¿Cómo caí? ¿Conate? Soy re boludo Volví a hablar así y todo Y estaba silenciado Era re malo el tipo Amigo No entra la bala No entra la bala No entra la bala Si cayó Eh, banca Si, invíteme Jaja, puto Que si me mató, guau Espera Re venjita cuando Se dio cuenta que su waifu se la cambia de colegio Este cree que es gracioso, guau Si Eh, no, el papá me lleva Mi chaca Si, me tomo Unite 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 Unite, pues, papá Amiga Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga, amiga ¡Minga, minga, 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 minga! ¡El trino de! Ya creo, pero es más raposo Uy, tengo que esperar 3 minutos Hagámosle croca, hagámosle croca Le croca siempre funciona Cuando iba a montar Kurtábamos Posta casi una hora Croca, hagamos tu, cazatalento Amigo, ¿cómo está? ¡CATO! Me quedó un coso de burso Bien, bien, croca, Luciano Ella quiere ¡Mmm! 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 ¡M! Directamente O sea, caminaste entre arriba ¡Vale, croca! ¡Ahí está! ¡Pará! ¿Cómo le cuesta croca, mío, no? Estaba hablando con un comadre ¡Pugiste a otro muestre! ¡Pugiste a otro muestre! ¡Pugiste, pero pudo, pudo! ¡Pugiste, pero pudo, da! Amigo, tiene mucho la croca ¿La que ve? Sí Hoy es el último día Hoy es el último día de qué, ¿atletismo? No, ejercicio No hay fuego, amigo No hay fuego, amigo ¿Cómo que no? Vení, vení para acá ¡Aleal! ¡Ah, es muy épico cuando no hay fuego, amigo! ¡Aleal! ¿Qué tal? ¿Vos lo escuchaste? ¡A Maxi? ¡Uuuh! ¡Alta línea, tío, amigo! ¡Aleal! 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 Roberto, esto un momento Roberto se unió No Pero yo no lo escucho No, no se unió No, no, no está a jugar Lo que me manda Joaco Boy Que triste y os pere que es verdad Me manda un boomerang que subió a la que le gustaba La UTI y pone Culpa de quien quedo hecha mierda en la del Chox Franco, quienes la consolaron Nosotros Quienes están olvidados Nosotros Que triste No creo que es verdad pero bueno Yo no entendí nada Yo tampoco pero bueno Miren lo que subió a la que le gustaba Croquillita y van a entender Yo no la sigo Se la seguís No la sigo en la luna barra No dice Ya enfermo Si, se vive el gozo Quien? La que? Quien le gustaba Croca? Uy este va Te dije que mafia Me acuerdo patente De ese día Que? Me cagué la vida yo solito Café le gustaba Croca Café le gustaba Croca Servio amigo Ah en serio? Si En serio Si yo te dije boludo Vos nunca me contás nada Ves te animas a sacarte el micrófono dos segundos Croca? Cómo me quedas a sacar el micrófono dos segundos? Te animas a sacarte el micrófono dos segundos Croca? Cómo me quedas a sacar el micrófono dos segundos? Desconectarlo Desconectarlo Del joystick No boludo Vas a poner altavoz boludo Que altavoz que habla? Boludo Que dice el boludo este boludo? Altavoz era un celular re flasheado Juare muy tosco manejando esto amigo No sabe que? No entiendo que quieres que haga entonces Ahí está Corta Jajajajaja Sigue vivo? Jajajajaja Corta Que tipo que es un hombre se matando? Nooo Ay pobrecito che Uw amigo Alto violento eso Yo voy al de la derecha Vándale del izquierdo Ale dale Pero no le puedo atar De dilema que eres ese cate, no hace nuclear Oh oh Jajajajajajajajajaja Que defensa y mató a uno Nunca hace nada De lo hago eso, amigo. Porque yo iba... ¡Proca! Yo iba en Deluxe. ¡Soy el hijo de puta de Maxi! ¡Me tiro a la mierda! ¿Qué querés que haga, amigo? Y cómprate un auto que tenga misiles. ¡No usé el mío! ¿Ah? ¡Cómprate un auto! ¡Pobre! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pobre! ¡Jajaja! Creo que te dijo pobre. ¡Jajaja! Dice pobre el nivel 87, amigo. Lo peor es que yo tengo más plata que venja, amigo. Pero son nivel 87. ¿Cuántos autos tenés vos, amigo? ¿Cuántos negocios tenés vos? Lo mismo. ¿No? Tengo uno. ¡Ah! Era re triste. ¡Eh! ¿Cómo? ¡Se volvió! ¡Amigo! ¡Pobre chip! ¡Jajaja! Si unión va ahí, se llama Zurdo. YouTube. Y dice, me das dinero. ¡Jajaja! ¿Cómo no, patrón? Bonita la sesión y te doy 800 mil dólares. Pero después me lo devolé, ¿no? Me das dinero. ¡Jajaja! ¡Qué muy clave! Por favor, mirale la foto. Voy a entrar al directo y mirá la foto que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Otro, cabrón. Mi casa talento. Benjita, vos no lo escuchaste y canta Maxi. Lo tenés que escuchar y canta Maxi. ¡Cata lágrima un puñal! No, no. No, no. Pero uníte. Creo que uníte y canto. Si no, no canto. Dale, dale. Es que no me habías imitado, po. Ahí está. Es que ya... Montón de veces me he escuchado cantar esto, Benjita. Cuando yo estoy sad... Uh, tengo que esperar 4 minutos. Capaz que yo no. Ay, bueno. Fijate. No, quieto o qué. Caja. No, pero son 4 minutos, amigo. No te da tiempo para hacer las cajas. Va a tardar una banda con las cajas. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. Por vos. No quiero llorar mal nada. Por vos. Siento Que a mi corazón sí le hace bien. Para que fingir que esto no se ha pa... ¡Eh, Roberto! ¿Va, ¿valiste? E invítame a tu cosa Ni lo merezco, ni lo mereces Me invita a tu casa A tu casa talento Ah, es verdad Tu huevo es muy denso, amigo En serio, es muy pesado ¿Quién? ¿Mi auto o yo? ¡BOOOOOO! ¡Pero todo! Se suicidó Se suicidó y me tiene que pagar el auto Que cuesta una banda, el deluxo ¡No! ¡Hagámosla, hagámosla el casa talento! El cabeza de taco, amigo Son cabezas de taco Yo voy ahí en mi Wagner todo Gucci, amigo Tengo 3.300.000 Ay, él, perdón Ay, ella Uno de nuestros clientes Todo el mundo quiere eso Yo nunca lo escuché cantar No, es mejor que no lo escuché, amigo Se conviene, amigo No, Benjita debe cantar a Gucci Pensando en la chamalia, amigo Así como No quiero llorar, man No La verdad, canta eso metálico Él canta las de la calle 13 Que son rezados No son en inglés No son en inglés Pero si puedo cantar las de las calles 13 Que son rezados, ¿no? Ah, la de las calles 13 Ah, la calle 13 de La Plata Cuidado, que ahí viene una Plop, plop Esa que no había mostrado el otro día Ese es buen ara Son buen ara esas canciones Eh, me siguen subiendo los comments Da A ver qué es ¿Cómo tenés tantos subs? Escuchá lo que dice el sur de YouTube ¿Me das dinero? ¿Cómo tienes tantos subs? Yo tengo pocos ¿Ah? Kono Komo Pete Tenés re pocos subs Manco Pete Altos contradictores Se re contradijo Mirá, lo voy a sacar Es re triste, amigo Puso Yo tengo pocos Y después puso Tenés re pocos subs Pete A ver A mí no me vea Criticado un vago Que tiene una foto De la estrella Bailarina Del Fortnite ¿Ah? No Son un impresentable, amigo Andate de acá Andate No, te Te invito a que te vayas En mi directo Andate, zurdo Zurdo, basura Andate Andate Grupo Ores privados Andate Andate, zurdo Eh, zurdo YouTube Sería re Que tiene una foto De zurdo Andate Yo me acuerdo Cuando éramos Ocho Éramos Ocho Andate Quiero que diga Que hay dos Bien, Dolot Ahí está Ya se fue Bien ¿Cómo son repropone Ahora el zurdo? Son una marica Son una Pratidura ¿Cómo se? Obvio Que bunker Si vamos Seguí haciendo Casatalento Deja de joder Pero está Me embuglado Vamos ¿Va a ir a atletismo o no? No vi Yo también Bueno Vamos Así no soy el peor Voy a ser el segundo Peor No, ¿Me está diciendo malo? No bajó Ah, Roberto Ah, yo tengo Tres millones Cuatrocientos Creo Tres millones Trescientos Cuarenta y ocho Bueno, yo Hagamos el de ¿Quién no hizo? El mío El mío El mío Pero no A mí me apareció Cuatro minutos A mí me apareció Yo me voy a fijar Ahora Tengo que esperar Cinco minutos Que triste No, es que te espera Acá No, por favor Amigo Este vago Es muy tonto Escucha, escuchá El lobo Gido pone Maxi Bebeto ¿No? El lobo Le pone Lolo El joacoboy Y el zurdo pone ¿Cómo sos re pro? Sos re crack Tonto Me gusta tu mamá Cinco mil No, pero dan treinta Re triste Son quince mil mil Amigo Pero Casa Talento Es más divertido Hasta eso Está el Casa Talento Enfermo En cinco minutos No hacemos la page Sobradamente Bueno, empieza Es que hay que llamar Ter La tía está fiada Que hay que llamar El ter Bueno Invitanos No se Me caes bien Pone Amigo El pito Impresentable Amigo Pero igual Todo piola Suscribito A mi canal Nada Nada Es que Alto Vercedor Del Moc Donald Eso repete Me caes Para el norte Bueno Bueno Ya me aburrió Ya no da gracia Amigo Sabes que Si da gracia Esto Era muy clave Cuando éramos Como ocho Así Y se armaba Alto Bardo Y aparecía El grupo Ores Privado Y todo Empezaba No 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 Este Es gracioso Si 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 Pongo Música A Si le salta El copia Maxi Es buenísimo Es lo más ético que escuché mi vida ¡Eso es la consola! ¡Me pongo a jugar cristiá! ¡Pero gráficos y la potencia! ¡Y te das cuenta de la verdadera esencia! ¿De la verdadera esencia? ¿Señor o no, manga de ratas? ¡Manga de ratitas! Me voy al... ¿Cómo se llama este? Al Pacific Standard Ah, no, anda, voy al Pacific Standard Y yo voy al de acá ¿Es de la ciudad? ¿O vuelve de acá del monte? No, o sea, no puede ser el Pacific Standard nunca Sí, sí, sí ¡Eh, en la loma del orto! ¡No, en el monte! ¡Eh, en Pareto Gay! ¡En Pareto Gay! ¡Alta, Casio! ¿Crocavote escuchando eso? Sí, papá Yo... Yo estoy escuchando ¡Está escuchando! ¡El último gán! ¡Santo Copi te va a saltar! Bueno, te dejo like y me desuscribo, gracias, capo Después reportame por spam, mameo Amigo, esta canción es esta Ah, si vos me lastraste, claro ¡Obvio! Pues, sí, es el último gán Que todo dice que es re feo Y es re épico Después pongo para hacer el caja caliente Y toda la gente me ve y me dice que he cambiado y tiene razón Todo lo que tiene por mi cuerpo en frente me ha dejado el cuerpo en mejor No estoy para escuchar Todos tus ritos, nena Menos para intentar Resolver tus problemas No estoy para escuchar Todos tus ritos, nena Menos para intentar No tiene copyright, la último ganga, mío No le va a saltar el copy a Juárez Porque Juárez es Juárez Te recomiendo que la saquen porque te bloquea la cuenta y te sacan de a 5 subs si tenés copy Bueno, no me importa, son pintores Que ya pasó, que ya pasó En el momento a ser quien soy Pará, yo no tengo un otro segundo de lujo ¿Qué va? Blanco, buzarella ¿Cómo era que te iba a decir gringo, amigo? Te voy a decir gringo, ahora por idiota, amigo Amigo, todo es re fácil La misión es, entras con la opresión y te da acá todo Son gringo, amigo Gringo Es un inútil, amigo No, no eres Es un Soquete Ah, cuando llego yo te roba el oro Vení, te llevo en el tenuso Sí, es verdad, boludo, toma Puta, un kilómetro, amigo Güey, sos relento, amigo Dale Dale ¿Qué hace? Dale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces este vago? Ay, Dios ¿Qué imbécil? ¿Qué? Se le imbécil Llama al Eter ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiere que no volara, boludo What the fuck Amigo, está horrífico ¿Cómo se llama este auto? ¿El deluso? Es el... Sí, sí, es el... ¡Pero llaman Eter! No, yo me voy a comprar este auto No, lo voy a hacer ese abeja porque Calle 3 si tiene copyright también ¡No soy yo! Ah, no, es vos No, es vos Calle 3, se dice Láxime de los malos Es que los dos son altos, tontito, mira Quiere ser mi novio ¿Cómo te llamas? Se llama Zambalfe Yo me llamo Juli Uy, re mentirosa Alto trabalengua Tony Amigo Que te voy a silenciar croca, ¿no? Ah, bueno Camil Ah, no, no Ah, eh Ponés Duftep sin copyright Buscá Duftep sin copyright Y ya está Y ahí no, no entretenemos todo el directo Tan 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 Si no lo hago yo con la boca quedo re puto ah se llama Juliana a pesar de que te llamaba Juliana hola que quieres comer oh si voy a comer hola que quieres comer a ti bebé se me acumbia la madre le quieren mandar al chamano salia mal lastima a la que tambien ahora es Roberto pero va a salir mal todo el mundo sabe que no eso cuando estaba en moda amigo eso era clave amigo yo le ponia cuando me quedaba dormia en la casa y si si ponia eso en su oido amigo cuando estaba durmiendo que pasa hermano se quedaba re flipable no abandonen no sean parguelas oh 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 alto idiota que pelele tenia que encerro a Roberto ya lo inicio lo inicio y justo salio alto y ve si lo veo y si lo respetaba gracia osea porque lo que tenes que hacer es salvarlo y somos tres y vos sos uno si lo asistente varón el asistente varón retrito tengo uno aca al labro gata no me niegue no seas mala pero porque te sali Roberto osea como funciona tu cerebro jajajaja cual cerebro tu opresor es que el asistente what the fuck llámalo al mecánico porque la confiscaron por jajajaja que carencia que carencia esta loco las carencias que presentas el jefe creo que se saco tres sergio do y el m1 en historia en la recuperacion si si ameo dodiku en historia que se van a diciembre exactamente Roberto porque venia el que voy yo no podia otro uuuh este inutile lo va a defender ameo se rio jajajaja y el gol alto malo boludo y el cago en venos presos ameo no que duro porque se rio asi eh lo echemos de la sesion lo echemos de la sesion si 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 dale 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 no porque yo quiero hacer su peche y su coso yo quiero hacer su peche y su coso eh ah es verdad es verdad el dinero el dinero yo creo que no hace falta hacer la de el boludo pero igual y bueno hacemos la mia y la del machi la del juare es que no lo podes matar vos ya me duele a ese juare y les juro por mi vida que voy a caer a su casa le voy a clavar 3 apuñaladas en el cuchillo a la yugular amigo le voy a clavar 3 cuchillazos a la yugular y ahí van a quedar invalidos para toda la vida porque? porque van a estar muertos este duro cree que es gracioso no 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 a mi no me da gracia que me diga a juare si callate sabina con pelaga amigo cuantas balas aguanta este hombre si son re chetos los vagos encima de la cabeza vago re trucho tenia las peladas re protegidas uu amigo no se que puedo comer que puedo comer digame una comida de salchicha 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 falchito un chopano le gustaria comete un snack creo que croca no entendio croca no entendio comete una slice boludo alto foco le hicimos a ese hombre amigo no me disparan el mío el mío el mío banana gata no me vehículos de gran tamaño como mi pollo no hagamos el cazatalento de roberto que como él no participó en este silva dejanos de verdad yo ya tengo casi 2 millones cuánto sacó el negro en historia pregunta josé ignacio guerrero no fue roberto yo soy en el bagner a mí a todos yo estoy en el usar y el bus ahora es re clave amigo y estamos apareció el lo malo no lo malo son los misiles que son re pego sí pero son rechoto para moverse está re bien amigo es barrer rápido yo diría que le hace competencia a los presos sí si vos ponés la opresor al lado del busser va más rápido pero la opresor es más manejable o sea la opresor no se choca con la montaña no yo no me choco porque yo siempre toqué el búnker entonces ya me rago hombre pero tipo igual va mucho más a mí me gustaba a mí me gustaba ir al ras de la montaña porque tipo como que sube sola y es re divertido amigo que el opresor y en el agua así es muy épico no es que yo no tengo el opresor ajá yo ando en tuve que habilidad con el bussard por favor años de años de spawnear bussard en el modo carr en el modo carrera modo carrera mira ve que te encanta el fifo y vos te hace que no te guste estúpido no me gusta el ultero ultero el ultimi si ultero oh tu eso no no queee podríamos hacer ahora el el conchama el coso que es de a 4 como se llama el golpe no no yo voy a ir a comer ya amigo es del casino yo con abuela y come la o... o si no la hagamos a la noche no necesitamos a roberto no mejor no sin roberto no mentira roberto si no lo hacemos roberto a la noche si no lo hacemos roberto se va a morir pero la hagamos a la noche vos vas lo loco y te cagas muriendo aparte es otra misionista mis huevos croca quien se muere siempre roberto alta esclavita ahora sos guacho de venja era re roberto se re cagaba que chupada Shafur amigo pobres Shafur le haces alto bullying si que re chupada amigo es re capo Shafur amigo si un capo quien no lo puede matar el ultimo amigo alto fracaso amigo no lo podemos matar boledo que fracaso jajaja es que es del Wagner todo Gucci entonces me hacen verga yo me saco esto ahi gata no me niegue no seas mala osea tengo los locuetos disparandome mientras van asi toda velocidad y tengo la policia atras bolero entonces me da los dos lados tengo tu lugar esperando en mi cama uuu justo que llego yo son sin vergüenza claro pues no mi pecho ahora no 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 hagamos el cazatlante es verdad por eso me vamos a ver uuu bueno 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 no queremos protagonismo jaja resacado mira decino en alta voz lo que dije recien que dijiste me llamo julián ya no 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 en riturio Lo hago este y se me paso con tu voz Ah no, con tu voz What the fuck Amigo este va a un pedófilo Sinvergüenza Barner La palabra sinvergüenza es muy épica Está loco la vergüenza que me provocaste Es impresionante las carencias que presentas ¿Quién dice así? Una persona que hoy lo retaba a Sergio porque se ha probado Qué triste, ¿cuándo sacó Sergio? ¿Tré? Creo que trea, amigo Pero es que el vago no es tú y encima se caga de risa Sí, no le importa el vago La waifu de Roberto dice así, ¿no? ¿A quién? La waifu de Roberto dice yo No, no, no dice Está loco la caricia que presentas No, es la de Roberto La mía dice ¿Qué dice la mía, amigo? Uy, de nada Se te ríe a vos Se te ríe No, la de verdad ¿Qué dice? Ah, ¿esa es trucha? Dale, Roberto Tres años Che chelizzo Eh, no, mi auto Lo hiciste verga No, no, no No, no No Tu auto está prendido ¿Cómo tiene la brinja? Usalo, usalo, usalo Subite, subite Subite Pero subite tu auto No, no, no 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 Yo estoy en el monte Crocada, ¿qué haces, amigo? Oh, shit Lleva mi auto, Maxi No, no Que explotó No Explotó Mi agua Estoy al lado Estoy al lado Serica Capaz que Amigo, está re pico Cómo vuela esto Pero va a 3 FPS Dale, dale Amigo, lleva Cómo vuela esto Y me corona, boludo Está re sacado Esa gente ¿Qué le pasa a él? Grita tanto Actualmente La calidad de conexión Internet no es suficiente Buena Para transmitir una partida Lo mismo Voy a transmitir No me importa Ah, el Roberto Sam Localizada, Roberto Dale, Roberto No, y Si, ahí estoy yo No hay nada Acá Tú sé, acá No, el fleca Ya sé cuál Déjenme insultarse Che, güey Ahí llueve Y me mete con un palo A cada uno Y van a dejar de joder Saca clip Saca clip Saca clip Saca clip Saca clip Por favor Por favor Por favor Escrachenlo 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 Me quita violador, boludo Violento Violento Escrachenlo 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 ¿Qué le dice a Roberto Que cuando la Lourdes llora Roberto dice Ah, deja de joder Maricona Sí, pero no dice Que le va a pegar Como vos decís Violento 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 Eh, preparate Creo que acá hay que disparar misiles Pará, pará Los titanes están haciendo Re cagados Los robados Pará, tienen que salir los titanes Ahora sí Bajo nomás Pará, pará Que los tengo que matar No, alto imbécil A ver, pará Tienen que salir No, se quedaron adentro Corre, idiota Eh, guarda Que hay titanes ahí, amigo ¿Sabes que son los titanes? Sí, sí Granada Bueno, ya fue, ya fue Entremos, entremos Entremos Eh, lo maté con la granada Tito, hay una que no es titán ¿Viste que es muy épico Mi level state, Roberto? Ese no es titán Tito, agarra, agarra Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, tío Estoy prendiendo fuego No, te estamos quemando Eh, después hacemos lo de quién El casatamento de quién Venga, venga, venga Trípode, trípode Atan la pierna, amiga A ver, ¿quién me respondió? Nadie Vamos, ¿qué? Sí, allá, allá me llamo Amigo ¿Me podés pasar la prueba anterior Que te tomaron? Tipo, viste que vos nos mostraste a mí A Juana la prueba Y vimos que yo no le mostré nada Ese es Tommy, ¿no? Si podés me las pasas, please A tu prueba anterior ¿Ese es Tommy? Tommy, Tommy Viste, viste Porque se lo mostraste a Juana Entonces Tommy, sí o sí Jajajaja El toqueazo Auge, nigga Pero yo la puedo clavar Y demostrar que represento a la Argentina Argentina, ey En la compeputa Yo soy el que maten y macadul Bucadul Sur la tita de Juan Medina Hasta Robert se la sabe Y me dijiste, ¿no? Amigo Es que es muy bueno, damn Boludo Yo es que O sea, sería muy clave Que vuelva a las batallas ¿Vos escuchaste la última canción Que habías sacado? ¿Me la vas a chupar? No, yo escuché la sola Yo escuché de él, no hablar No, él La clásica Después de Soy un vicio del agario Un visionario de este diccionario Y mi vicio diario Si querés matarte Yo soy el damos Y más con el ex Tu rimo Solamente lo voy haciendo Con logaritmo La rimo como la CLB Y se ve en semen Y se ve que el SB Y a él se le venció el estilo No es La rimo como la CLB Y te ven semen Y se ven que el SB Y a él se le venció el estilo Tiempo ¿Qué fue tal? ¿Querés competir? Le voy a romper tu culo Hijo de puta Represento como el tucuro Puto como un protagogo De Crepúsculo Trueno y Dani Es el que Dani ve al minúsculo Na 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 ¿Ese es de Dam? No, es de Trueno Es de Trueno Es de... Sí, sí La concha de tu putísima madre Yo te la voy a acotar Aguante El minuto Piense que me van a ganar Pero Trueno solo Y uno Y uno Y uno Va a cambiar El chico se queda Trae de chico Y de chico Porque sabe que lo voy a hacer El viejo Entro Entro Para que entre, ¿no? No Tiro palabras Trabajo de VIP Casa talento Fuerte Fuerte Yo creo que ya voy a llegar A los 4 millones Amigo, si, si Si, si Un día entero No puede llegar a ganar Un millón de dólares No llega, gane mal Un millón Sí, está arreglado Pero igual, no sea No, yo no estaría Un día entero Sí, yo también Por ahí No, yo 400 A mí me falta 600 mil pesos Más Y ya me compré El auto Yo también No, yo quiero tener 4 millones Yo también Acá se pone en el búnker Tengo que vender Las cajas Amigo, la pistola Perforante Está recheta No, la UPN Atomizadora La UPN Atomizadora ¿Se fue a usar Desde el auto? No Estaría recheta Si no Pero no me maté Policía Amigo, me mata El cana de mierda Que enfermo Fuck policía No me dejo Este enfermo Mira, mira, mira Este pisía No, croca A ver, a ver Si salto Tengo paracaídas Mira, mira, mira No, no, no Casi Casi Era mucho Mucho pedir Ahora sí Que estaba muy bajita Ahora sí ¿Está lista? A ver, a ver Y cuando des la vuelta Dispara un misil Y le das a los tipos Casi No Se fue allá arriba Y ahí explotó ¿Cuál queda? Ah, que está lleno Ven, hijita Viste que alto Tosco No Tiro pa' la plaza Salazar Con Luciana Salazar Y la salada Me la vas a llevar Después Roberto sabe bien La rima de replic Dale Hace la rima de replic Roberto Ese que dice Mira como te perforo Yo soy la fusión De Hot Wheels Rash McQueen y Meteoro McQueen y Meteoro Tus voces de mierda Las hacen todo Tiro pa' ¿Qué otra rima hay así? A mí encima fue réplica Porque seguía la batalla Y con esa rima Paró la batalla Y los jueces Se levantaron la mano Y ahí terminó la batalla Y fue réplica Sí, es verdad Fue muy clave No, pero creo que no terminó ahí Creo que terminó en la otra No, sí terminó ahí Ese Con esa gana ¿No se la respondí a Trueno después? No ¿Por qué me caíste? What the fuck? ¿Por qué me caíste? Creo que vamos a hacer un cambio de look Dale Para cuando termine Ah no Hagamos todas las misiones de plata Cuando hagamos todo ya Listo Ahora voy yo A mí voces Se está Está vagonizando en el piso Y no se moría mal Vago Terrorbytes Solicitar Terrorbytes A ver ¿Dónde está mi Terrorbytes? A ver Rápido Que llegue rápido Tío Está tardando demasiado Ahora sí Ahí ya está Amigo Me falta re poquito Para comprar los precios ¿Cuánto tenés creo acá? Tengo Dos millones Seiscientos mil Algo así Ah, te faltan cuatrocientos Claro Me voy a tomar una stun Para ganarme la vida Voy a tener un poquito Más de plata Obviamente Amigo, está re cheto Ir a Entrar solo A ver qué dice Hay un vago viendo Y no sé quién es Admamá Vistoso y buenísimo Mentira Amigo, cómo se maneja Está probado ¿Cómo era que se hacía Trabajo de clientes? Sí No me deja ver Es acá Me aparece una notificación Enreda ¿Cuál es robot progreso Oh, hackeo de datos Robo en progreso Soy muy violento Muy violento Chico Amigo, sí, sí Ven acá Ay Amigo, está No Ah, está el Jajajaja ¡Hitpost, viejas! Devuelveme mi coche Yo te llamo Ah, no Para, es cierto Que tengo que Que, que, que Debe encontrarlo Tengo que localizar Yo salí Tres disco Estoy lleno al monte Espero que sea en el monte ¿Cómo se lo ponía en modo vuelo? Con la X Ah, con la X Está re cheto este auto mío Más, el jueves tengo que ir A que me pase una nota de inglés Dale Tarda media hora esto Se tengo que ir a que la profesora pase la nota al boletín Eh, nada No voy al colegio ¿Cómo va? Eh, no sé Seguramente En Pacific Standard, chavales Pacific Standard Corred, corred Dale, si está ahí Ya van a salir Después, únanse al mío y hacemos de nuevo Tiro palabras Jalo Le p... Te gana un alto tiro a Roberto Eh, aparecí acá Ah, no, no, acá Vehículos de gran tamaño Terrorbyte De volver Necesito su auto, señor Roberto, vení Yo te llevo ¿Sabes qué moto re fachera? La doble T, amigo Yo la tengo A la vinca doble T Es de buen error ¿Quién quiere que nos lleven de bestia? Voy, voy, bro Me han matado Eh, amigo Hay 800 policías adentro Tranquilo, bro Ya llegué Dale, vamos, gordo Vamos todos juntos Ya Antalor Chavales, chavales, chavales Dale, Roberto, te espero ¿Quién sube? Subí, Roberto Roberto, Roberto Ah, viste Prefiere mi auto Antes que el tuyo No, ¿qué haces, imbécil? Oh, lo he re chocado Si, si, moviendo el auto Me he alto miedo Creo que ya vení Para, venjita, llame Vení, creo que ya vení Es muy épico Es muy épico el auto Creo que te guste el auto Llama al Ester No Llama al Ester Estúpido ¿Te gusta el auto, creo que? Está buena Este es el Tesser, ¿no? Llama al Ester No, ¿cuál es el Tesser? No, ¿cuál es el Tesser? No, ¿cuál es el Tesser? De Beste, ey Uno nuevo ¿En serio? ¿Y cuál es el Tesser? Es re parecido, entonces, ¿no? No, qué rico que era el Tesser ¿Cómo lo voy a vender el Tesser? Bueno, no hay que ver Bueno, pero Ni idea Eso Mirá, mi auto no tiene motor ¿Viste? ¿Viste que mi auto no tiene motor? No, sí, sí, sé Cuáles son los Creo que te pasa un truco Cuando te persigue a la policía O sea, ahora no Porque era misión Pero si entra acá Y lo reparás Ya no te persigue más Esa CNG está San Andréa Yo Yo le he cambiado de color A medio del auto Si te están persiguiendo No, pero si, o sea Ah, que no te deja Porque estamos en la misión Pero si, o sea Viste cuando se está por ir La policía Bueno, ahí sí te deja Bueno, voy a esperar que llegue Y lo voy a reparar al auto Corquita que te queda acá Sí No, ahora la de quién hacemos No sé Falta la mía Maneja Ay, perdón No me dejes subir Ah, está fachero La de quién más falta No, no tiene O hacemos la mía Pero es lo mismo Hagámosle cualquiera Por eso La de quién la hacemos Pero Pero, pero anda donde está la moto Vamos muchachos Unite, unite, unite rápido Unite rápido Por la duda Unite rápido Por la duda Unite rápido Por la duda Unite Dale, Roberto Dale, dale What the fuck What the fuck Dale, subí Robert Eh, creo acá YARMI URBINA Hola YARMI URBINA Ahí da Subí, croca Por favor No me dejes Acá hay un bauer Explotarle No, no gasté Misiles ¿Cómo no te va a dejar, Subí? Ahí, acá está Eh, matale este Matale este Que está acá Matale este Que está acá Matale este Que está acá Agua así Se va para allá ¿Qué le pasa? Te hay que Dispara cuatro Dale, subí Ahí da Anda este Anda este Anda ese Y después F F Por la ventana Del auto Es muy Fá muy rápido Este auto En el bar Tras No dobla mucho Sí Va raro rápido Hijo de puta Hay que entrar ahí Creo que vamos Dale, vamos Yo voy en primera persona Porque estoy re Uchi Y es re Con la mira Con primera persona Con la mira Con la mira del codo Anda Voy a kamikaze Voy a kamikaze Ya era, ya era Salió bien, salió bien Salió bien, salió bien Corre, corre, corre Nos vamos, croquita Amigo, está re épico Jue así Me mataron No, me mataron Subí, croquita Marcame Anda marcándome alguno ¿Qué? Uno que se esté moviendo Ahí, mira Yo, motofucker Hola, 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 hola Hola, hola, hola Sí, ya Hola ¿Qué han trajido? Señor, me aprecha su auto Présteme, gracias Doble acá, doble acá A la derecha No, para qué, para qué Espera Ah, no, no Ahí está Sigo, sigo Acá Creo que es muy fiel al GPS Acá Pongo aquí Acá Acá ¿Qué? ¿Qué? No, porque ella me levantó Porque cierra puerto Ahora, ¿qué hacemos? Eh, mi, mi, mi terror Pará, aunque creo que ya está la comida Ya está la comida A ver, yo me voy a comer Quédate dando vueltas Cuarenta Pará, yo estoy en tu coso, ¿no? O sea, en tu coso Sí, sí, sí Quédate dando vueltas Ah, me quedo acá Me quedo acá Y después, bueno, échame Después, o renuncie Y ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué? 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 Es que o sea, es tan boludo El juego, qué divertido Amigo, es clave jugar Primera persona Si, a mí Te pasa un truco muy épico Apunta Con cualquier arma ¿Listo? Mantén apuntado Sí Apreta R3 No No, no sabía eso No sabía eso Es muy clave Amigo Yo jugaba así No, yo ahora voy a jugar así Es pero es re épico Es re épico Como el codo Laico Uh, falta un minuto Bueno, hagamos un hackeo de datos Eso no, daba lo mismo Creo Bueno, queda un minuto Me da, me da Ya voy Tomá Sous salgo Sos salgo Los salgos Bien Sos salgo Son 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para que logro subite a la parte de atras a la parte de atras bueno ya no ya no ya ta ya ta llama al este amigo va muy rapido esto paso un camion creo que va conmigo llama ehh quitar el nivel de bosque que paso esta re buggeado amigo ehh que paso amigo esta re bugge siiii se pone y se sale la cana no amigo esta re bugge esto si si esta re bugge es muy epico manejar el camion este amigo ah no puedo entrar atras porque tengo logro no puedo entrar atras mientras tengo logro ya se me buggeo no? a mi no esta re buggeado tengo web es por arriba seguro que me da miedo amigo ay quiero probes ese auto roberto no 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 menos de 5 minutos en hacer cada una y nos dan como 30.000 boludo si tengo muy fácil de tener la ventana osea en 10 minutos hacemos 70.000 bueno yo de puesto ya basta ahora quiero hacer mi gunker de paso tengo el terror ahí de acá con las cajas mío rey así negocio amio mira mira lo que tengo venjita voy para sé que tengo yo no amio me queda re poca vida no sabía que te puede morir de un tiro de la voz peñatomizadora no es que a ver si ocurre ser ustedes usan el terror ahí para reabastecer o no? yo lo uso si amigo si yo estoy en el bunker en la loma de él y va re rápido no sé si me ha cansado para eh tiene alta manejabilidad dobla re lindo ¿como se llama? ah está re caro yo me quiero comprar el ¿como se llama este? el de luz yo quiero comprar el que es como un centorno me quiero comprar yo no sé cuál es ¿como se llama ese auto? yo me voy a poner ver los autos después ¿como se llama ese auto? ah llame ese auto el que es como el centorno ¿como se llama ese auto el que es como el centorno? nunca me sale el nombre amigo vos vas a usar tu auto Roberto el pegasi zorruso que encima es descapotable amigo ¿cuánto vale? ¿en serio? es que capaz que es deportivo ¿y vos qué ibas a hacer Roberto? ¿quién no? ¿quién no? si si está re épico creo que es más rápido que o sea es más rápido que el Wagner pero yo creo que el Wagner doble más pero tiene alta manejabilidad igual capaz que es un zorruso es como un Wagner pero mejor a mí pero ese no es el zorruso sino el tuyo si vale la pena comprarse lo de los autos yo creo que ya no antes sí, antes sí, ahora no porque ahora ya te mandan los bots ¿o no? si, si si te mando creo capaz que no me lo compre ahora pero si después yo creo que mi próximo negocio va a ser la cocaína amigo amigo me hicieron una emboscada en la que el costo de suministro es 32 camiones no los podría sacar de no ser por hay un deluxe ahí ¿quién es amigo? de no ser por la UPN atomizador X y R clave amigo no ser por la UPN salí pues cagada cambia de mierda me que triste amigo vamos a pechale el auto a Roberto a mí me embola que se ponga a grabar la partida solo sin que yo apriete nada che que pesadito que son de Tobago eh me tienen harto yo voy a vender el Tyrus amigo no vendemelo no entendía nada o sea no uso nunca el Tyrus el mío también y sacaron muchos autos nuevos por entendí que sacaron varios si bastantes y buenos autos pero son muy épicos igual amigo mira lo pueden mover al camión por fin tuve que hacer un kilómetro ¿quién lo tiene? ¿te mandaron bots? entonces si vale la pena es que no se si ganas mucho yo no he visto un video es que no ya no se el Bunker es mejor claro pero tarda una banda en el Bunker amigo a mi robar autos no es mejor para mi cajas y bunkers es verdad las cajas son re chetas amigo las cajas medianas son las chetas amigo y las chiquitas si no tenes tiempo también son re piolas la grande más o menos haciendo cuentas la grande si te viciás es la mejor si no te viciás mucho la mejor es la mediana la mediana es la mejor por eso tenes que ser alto vicio para hacer las grandes hacer las grandes la llenas y espera a que haya doble de dinero y te re chetas amigo ganas 4 mil pesos pero amigo decime cuánto va a tardar boludo en hacer ciento y algo de cajas prácticamente tardan una banda amigo o sea ta o sea ta cuarenta veces tenes que hago caja ta o sea ta ta heavy pero ponele que haces tres por día ta eh tipo quince días algo así en dos semanas la escena si o sea no es tanto o sea podes tener una grande y ponele cada tres medianas que haces una de las grandes algo así que se yo si te da o sea si ta piola amigo me faltan bastantes cajas todavía y ganas como un millón y medio algo así o sea entre la diferencia de la compra y la venta debes ganar como un millón y medio algo así mas 18 cajas tengo amigo todo malo si yo tenia nueve cajas amigo de 42 y el bunker ya de esta mas o menos hecho amigo mi bunker esta casi hecho yo si hoy juego a la noche muy posiblemente venda bunker yo creo que tambien ayer me dormi boludo iba a venia a jugar con ustedes y me re dormi boludo creo que apare el ayer jugamos va no porque ustedes tienen que ir a escuela no jugamos mucho no amigo me cae durmiendo tipo estaba asi en mi cama y me dormi ni cené me dormi a las 8 y yo me desperté a las 8 yo desea re fachero venir con los presos por la montaña esta señal global ya me dekar quem de las 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 google las suministro de trafico de armas amigo el terror obaitero mas util del mundo para la primera rebajecida del bunker si amigo es es lo es re epico el terror obait un Uno de ustedes crea como mucha diversión como es posible Cuando los policías toman el pecho, los restos de ustedes toman los productos ¿Estamos bien? Bien Para, para tunear lo preso, necesito comprarle algo a Terror Byton, ¿no? O Flashback No Ah, ¿no? Si, 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 el taller que sigue Uh, puta Ah, capaz que si se lo compré, ya me va a fijar Eso se lo compré, mi vida Pero sin misiles es medio que amigo Sin misiles es una caca, boludo ¿Pero cuánto sale? ¿Como un millón sale el costo este, boludo? Eh, ese Salía 700 mil o 400 mil del taller, no sé, fíjate ahora Ah, 4, ah, no, entonces es re barato Yo me compré y te robé cuando por navidad estaba a 60% de descuento Yo en navidad me compré más de cosas, todo estaba en descuento casi En navidad era re clave y yo empecé después boludo Que salió ¡Ah! Eh, pará, pará ¿Qué sacarán ahora? Porque, o sea, dieron el buzzard y le insurgen gratis ¿Qué darán ahora? ¿Cuándo dieron el, 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 cosa y no sé? Para la navidad daban el buzzard gratis y yo nunca me compré el buzzard Es verdad, yo, yo tengo el buzzard gratis Eh... Y la insurgen, no, la insurgen flashera por el pack No, la insurgen si te la daban gratis ¿Y qué era el pack? Ah, el buggy Era réplica ese pack, amigo Tipo, para empezar, si no tenías... ¿Dónde? ¿Dónde me? ¿Dónde me fijo cuánto sale el...? ¿Dónde me fijo cuánto sale el...? ¿Dónde me fijo cuánto sale el...? ¿Dónde me fijo cuánto sale el pack? Yo estoy reabasteciendo... Tuñalo con él, si querés Ah, bueno EW... ¿Y qué le tengo que agregar al tasero especializado? Pero, Roberto... Espera, me puede... ¿Ah, está viendo un video? Ah, yo también vi el video ¿Y qué más vale la pena ponerlo en Panama? El zoo ruso, no sé Voy a informarme primero Voy a informarme... Yo me acordé que estaba en el stream Yo le dije todas las... Abandone la... Abandone la zona y no se van más, amigo Eh, Roberto, ¿dónde está? No, estoy en la misión de Benja Ah, de verdad Me está ayudando con las cajas Directo, no Consigue un nivel de cuatro estrellas, nooo... Si, es que vos me tenés que ayudar, podés jugar Es por eso, no se van, ayúdame Pero yo quiero tuñar... Pero después... Si contarlo, Roberto Ahora está viendo videos del cual le gusta más Si, yo también puse a ver videos No me gusta ninguno, amigo Si, yo también lo tenía como yo quiera Ninguno de los tuñados que le gustan Conseguí las cuatro estrellas, coso Para que estos policías se vagan Con el deluxe te la hace fácil, hasta eso me voy al baño Ya voy No sé, boludo Con 210 es re poco ¿Pretendes tunear un auto super con 200 mil dólares? Eh... 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 ¿Vale la pena ponerle algo más al Terror Byte? O... O solo al taser Y no... ¿No hay un centro de operaciones o algo así adentro? Eh... No Creo que no ¿Esto hace o no? Y... Ah, vale Y después... ¿Vale la pena comprarse el otro? El... El... El centro de operaciones móvil El centro de operaciones móvil ¿O no? ¿De qué sirve? Eh... La opresa, la insurgent El deluxo Pero no, ahora no te sirve porque no tiene nada de eso Ah, a mí no Claro Me falta poco para que me compre los precios Benjamín se fue y no la agarra los suministros, es un idiota Yo tengo todo el SWAT acá, siguiéndome a mí Che, hoy si hay gimnasia, ¿no? Ah... Ah... Hoy si, pues A mí lo viste... ¿No? ¿Por qué? Por... ¿Viste que se estaba pegando con Miguel? Ese... El último día Sí Los desaproba los dos No... Qué triste Re triste que te desaproben así el último día, boludo Se recalentó Mariano Va, no sé... Este entendí yo que lo había desaprobado Yo no lo voy a olvidar Uh, uh, uh... Un día, Croca Hubo un día que yo... ¿Podés llevar los suministros? Me quiero ir, amigo Un día que... Hubo un día que yo voy a Choclos Cheteo horrible Hubo un día que... Que ustedes me ayudaron todo el día con mis cajas Y los sueldos Sí Estaban en puntos triples Sí Entonces le daban... Veinte mil cada... Veinte mil cada cinco minutos, amigo Y se re chetaron en ese día Gracias Fiji Uh, son nueve kilómetros, amigo Dale, papá, apurate Es un camión de estos blindados Encima no puedo abandonar tu cosa Capaz que te puedo echar como hizo Roberto conmigo No, no, papá Culpa del coso de la coca de Maxi Mi persona que quedó con el coso de buzo en la cara, amigo Amigo, es rico de puta la gente de 14 El mío, papá ¿Viste cuando vas a matar a los alturistas? Sí Bueno, ahí te dice Supongo que no se está acabando el mundo Solo los alturistas Güey, igual... Solo van a ser un par menos en la zona Algo así Alto forro, boludo Ah, si fue a comer ñoqui, el español Yo estoy... Reabajeciendo el bombo Eh, Roberto, venía donde estoy yo Así cuando te llegue el auto ¿Vos estás yendo a tu casa? Eh, pero yo lo iba a tener con Roberto ¿No habías dicho que me iba a dejarme? Pero porque no estabas en la organización Entonces dije para que no me esperes Y si me obligaste a que estén tu obligación Tampicoso Pero yo que... ¿Ustedes ya no van a hacer más page y todo eso? No sé, bro Yo quiero hacer... Amigo, eh... Yo también Da que hagamos el casino Quiero ese millón, vago Es verdad Vamos al casino ahora, amigo Agam... Ah, es verdad ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Capaz que no estamos tanto Pero si somos cuatro va a ser fácil, amigo O sea, es difícil Intentemos Intentemos Eh, pero no lo iba Tonya Yo, Roberto, sinvergüenza Pero si intentamos hay que hacerlo ya, amigo O sea Hay que hacerlo Claro, es verdad Es verdad hay que hacerlo ya Espera que te llegue a cinco kilómetros el bunker, amigo Espero que me paguen mucho No, no, no creo que lleguemos Yo digo que lo amo a la noche, nomás Yo también Pues... En media hora creo que nos vamos Sí Y hasta que llegue al bunker y todo eso, boludo Ya pasan 15 minutos fácil Amigo, yo a la noche voy a vender mi bunker Creo que te vas a jugar a la noche, pues Voy a probar Voy a intentar Yo puedo jugar a la noche, rápido Mañana no voy a la escuela ¿Qué vas a hacer? Me voy al baño, chico ¿Qué tal tú que sos, Roberto? Qué triste En el bunker Me voy en bus Deja de, deja de... Deja de... Que verdad Ah, re exagerado, mira ¿Cómo va el Munkus? Cuántas fracas tiene Ah, pero vos también sos tonto, amigo Buscame Roberto, vení buscame tu autito Buah Ahí está la bomba casera está re cheta, veo Amigo, este camión es re grande y no te suma nada, eh re firme Vení, vení, vení Si, a menos la retoquea la misión del bar Metiste, metiste, cambieala, cambieala, cambieala No, alto lag No, what the fuck, ¿y eso? ¿Qué es ese lugar? A ver, si, si A mí si me ven Se está cerca el autito No, están atrás, están atrás No, no, cayeron los SWAT ¿Ah, no te disparan? No disparan, amigo No disparan Adelante, no hay nada Ah, no, si, si, si No, no, no veo, no veo, no tengo ángulo ¿Quién dispara, amigo? Uh, me pegaron alto, un paso, amigo Es muy lindo manejar en primera persona, amigo Uy, me muero, me muero, me muero Corre, 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 corre Vámonos, vámonos La resplayaba Dale, termina de una B Listo Ahora sí, vamos Ahora sí, vamos al Lo santo Amigo, todos me están pidiendo la prueba de inglés Porque solo a mí me la entregaron Son todos los más interesados De verdad, ¿no? 15 pesos cada uno Bueno, mi búnker está en 530 mil A ver, a ver, a ver Vamos a ver este aurorío Al tope Al tope Bueno, ¿qué han hecho ustedes de su vida? Esto, refanchero ¿O que vamos a hacer page y todo eso? Yo creo que amo page Y a mí me gustaría hacer negocios No sé, depende No, ese no me gusta Yo tengo Ese está refanchero A ver, yo voy a hacer un reabastecimiento más Yo quiero hacer page, amigo Yo compré suministro del búnker Y ahora voy a hacer cajas Ya fue Compro suministro ¿O no? Ruedas, ruedas, ruedas Ruedas Chao Chao, bro ¿Mau, quieren hacer page? Sí, 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 sí A la mamá, mamá ¡Qué, mi amor! ¡Uh, qué fachero, amigo! ¿Qué? ¡Está refachero! Bueno, pero vamos uniros Es hermoso No, es muy lindo Dejame que te invite Aunque esté en tu cosa ¿Me llegan los suministros? Ah, no, para, para, para Invítame, invítame Sí, 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 te llegan Sí, te llegan Yo renuncié No sé por qué, amigo Ya enviaste una foto Para, para Frená Que quiero mecánico Yo también voy en auto terrestre, amigo para ver ya tenemos 3 en el monte así que para aparecer todo acá voy en auto está ya lo llamé voy a pedir el reaper amigo me encanta manejar el reaper tiene muy buen manejo acá está acá está date la vuelta da la vuelta parguela y yo quiero mi auto y vos me dijiste que me iba a llevar mi auto me puede tocar la guitarra te quedé pegando al personaje bro uuuh está re lejo y como tenemos fuego amigo ninguno le des muero WTF nos matamos los dos a la vez amigo fue re claro y fue como dos pegaste y como que yo hice y nos matamos los dos eh acá hay uno creo acá es que hay uno metele con el teledirigido no tengo teledirigido vamos creo que asumí esta el reaper dale 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 vamos vamos subite subite manájalo vamos es muy épico ese auto amigo dale rápido 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 es muy facero este auto a ver eh marcame uno al que tenemos acá pues boludo es que tenemos acá derecho ah es verdad hay uno acá es que hay otro que dobló es que hay otro que dobló es que va re rápido esto ay cuantar fall pero croca acércate croca mantén estable la auto no ay que experiencia amigo por que no tiraste el c4 no explotaba eh por que spawnee acá es spawnee re lejos amigo yo tambien el no me corre el personaje CORRE MOBOLICO bueno voy a usarlo creo que podemos hacer eso amigo tengo la minivan esta le dobló está re clave hay uno acá abajo yo estoy muy bien si si por las dudas pero no sé yo no lo sé nunca hasta ahora oh me hicieron mierda che mi hijita ciudadano SOTITOOOOO hola como te fue en ingles nooo sotito creo que apruebo amigo que basura de policia enserio que pesado estan jugando a gta auto eh se bien croca no mi auto croca mira así se hace esto lo de muy vuelta ahi esta yo me voy a poner a jugar a mi chicha 19 que triste buen ardu buen ardu el modo carrera no es mierda el modo carrera se respeta marcamio uno ehh supongo que ya van ahi ellos acá al lado nuestro croca ¿que te han la ahi? como? si si croca eso explota guarda explota 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 el coche queda uno chavales vamos como croca vale crocas son muy malos manejando amigo ueeeee para 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 ahora si ahora si se esta chocando con la estacion de servicio se toca como tres veces seguidas nunca fui de uno para manejar este diabolo que se hace mira ahora hago fuaa que triste que fue eso ah lo tengo que sacar a pelota a mi y yo voy a llevar atropeguemos a todo el mundo dale wow hola granadas la explote la esplote la explote con la granada se buenisimo petite no croca la escapada Dale, vamos, vamos, vamos Vos llamo al terror, no hay No, nosotros estamos alliando al monte, papá, estamos en el bunker, casi creo acá Eh, ¿por qué se le salió? Ahora va la page Sí, mamá, sí Mamá, sí, mamá, sí Creo que al guitarrero canta una serenata Claro, pues Ni idea ¿Para cuándo? Amigo, no te entra en el cerebro que falta un minuto Ya pasó más de un minuto Tu vehículo personal fue destruido, ¿cómo lo destruí, amigo? No te entra en el centro? Croca Qué bueno que está Arriba las manos CROQUI CROQUI Por favor, CALLER A quien tiene el micrófono, recerque la guitarra Pues lo pongo allí porque así no la mutean CROQUI WTF, esta Roberto haciendo mierda todo A donde esta? En el oeste? Ah bueno, se lo puedo Roberto Amigo Roberto Como hace para morir es re fácil Entra y empieza a petar a todo el mundo con los presos Si podes entrar papá No, esta tuño, no puedo dar cuenta de tuño Quiero mar de amazon Si fue alto fantamita Eh para, llévame, mi hijita, llévame Son muy malos Roberto Mira, 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 mira Llega, llega, lo voy a matar todo Ojo WTF Ta 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 Ya lo maté al titán No, si lo acabo de matar imbécil No, si lo acabo de matar 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 Cuatro francos, no está acá No, si lo acabo de matar Ya lo acabo de matar No, si lo acabo de matar Como que Kroka no está haciendo nada, ¿no? Y le viene plata arriba Sinvergüenza A mí me lleva Benjita, pues El Reaper Que es muy fachero, amigo Que alguien le quite la guitarra, por favor, amigo Ya al principio era piola, después Es que toco siempre las mismas, pues No me sé otras, pues No, no, me molesta Me molesta que satures todo con la guitarrita Pero ¿por qué satura, amigo? Con el ukelele O sea, si lo tengo así Entiendo que satures Pero lo tengo ra atrás, amigo Suena igual Ahora que les quiero hacemos ¿Por qué me dieron 70 mil dólares? No, amigo Debe, sé que se te juntó con lo de antes Si te paso las notas de una canción ¿Vos la puedes tocar? A ver ¿Vos la puedes tocar? A ver A ver Si inicia otra misión ¿Qué? ¿Qué quiere decir que inicie? Si ahora tiene que iniciar otro Por eso, inicia otra Yo, hacemos esto y creo que ya me voy a cambiar y todo A ver, pasame las notas No creo Pero, o sea, ¿por qué era nuestra otra y media? ¿Qué canción? Uh, alto taco Uy, casi tiro todo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Marcy, ¿qué vos estás grabando? Yo estoy en directo Yo estoy en directo No, pero mañana, amigo La bola y el M A ver, Benjita Subí, subí, croca, subí Si, pará, le había ido a ver A la tarde Y vamos al medio de a las 3 de la tarde, amigo Yo le pongo el 3 de la 5, pará Ah, de verdad, no tiene que recuperar el miércoles A ver, lo, las notas son Medallega toca croquita, amigo Pero, ¿qué canción es? Vos tocada Y WTF, y esta nota Esta si no la conozco, ¿Vos de fondo? Ese de, ¿cómo se llama? De Metallica Encontré una figura de acción ¿Por qué usted tiene No Pressor? Yo no tengo No Pressor Vos tenés Deluxe, No Pressor U Hay una sola nota que no sé cuál es Croquita, si me voy a tocar un día, te voy a dar un beso Pero, ¿cómo se llama? O sea, ¿cuál es la...? Ahí aparece cuando te mandé y aparece no porque eso no podés tocar en guitarra clásica yo tengo el acústico igual no criolla bueno los españoles le dicen clásica pero la criolla y la acústica son iguales creo no clásica ahí aparecía no el simión r tranquilita si la va a puesto Pensaba que era despacito amigo No Despacito Que ese grito Ah ya está yendo vos, para que voy yo ¿Vos querés que toque eso? Eh, ahora sé la page Roberto, van acá que ponga, me pongan el clemo ten un segundo que tengo que devolver el Reaper que está por explotar Así lo devuelvo No sé si a veo, si puedo venjita Listo Roberto, invítame al seguro ser porfa Su micro acá ¿Dónde estás? Faltan 300 mil pesos y me compro el auto Todo está en el JPL, adecinario Todo está en el JPL, adecinario Bueno, si puedo venjita, te digo Es un capo creo que ¿Quién se le va a hacer el rango? ¿Quién se le va a hacer el rango? ¡Qué buen arde esa canción! Pero es re tranquilita amigo Si es re tranquila O sea escucho un poquito Tiene un punteo al comienzo Sí, creo que está andando en moto conmigo hace 10 años Es muy épico andando en moto, me encanta Mira, creo que mira esto ¿Sabes dónde era el banco del desierto? Uy, uy, uy Ah, acá no es entonces Hijo de puta ese Bueno, ese es el momento que ustedes Ufa, es el momento que ustedes ¡Vamos, croquita! ¡En nuestro momento! Dale ¡En nuestro momento! ¡Vamos, croquita! ¡El paco! ¡Oh, mío! Amigo, es muy lindo andar en moto en este juego De lo más otaku Sí Y bueno, pero vos salto mal Andar en el monte en moto es muy épico, amigo Sí Ah, bueno, como me suicidé Mi idea de play es sangría fría YouTube ¿Por qué ese bajo me mandaba su idea? Sí Andar en auto en el monte es horrible ya de por sí, amigo Sí, es re feo ¡Ah! ¡Croca quedó arriba! ¡Croca quedó arriba! Sí, es re feo en ese ¡Croca! 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 ¡Si lo hacemos la waifu nos va a querer! ¡Croca! ¡Dale! ¡Ah, no lo hacía! ¡Dale! ¡Ya mate aquí dan, croca! ¡Es muy fácil! ¡Dale! ¡Entro! ¡Aak! ¡Metele, metele, Croquita ¡Nos vamos! ¡Mira! ¡Sin morir y sin la opreses, papá! ¡Metele, Croquita metele, Croquita, metele! ¡La moto, la moto, la moto, la moto! ¡Aaa! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Sin morir! ¡Sin morir y ahora se va a morir luego!! ¡Aaah! ¡Llámale Esther Fausto, ¡Llámale Esther! ¡Ora bajo! Áh, dale croca Vos quedate en el monte, Roberto, Roberto, vos quedate en el monte. Hasta la que no esté bugué. Yo me quedo, yo voy para el Pacifica Standard. Mía, ni siquiera todavía. Croca. Eh, me están destapando. Yo siempre el Croca llama Lester. ¿Por qué siempre que yo llama Lester se re bugué, amigo? Amigo, ustedes, Roberto no preso, se muere cien mil veces y yo con Croca en Baty lo hicimos a la primera. Es verdad. Nosotros nos bajamos en la Baty. Nosotros nos bajamos. ¿Por qué me sigue la policía? Es re trucho esto, amigo. Eh, me empezó a seguir de vuelta la policía. ¿Qué hicieron? Con aquello, amigo. Si, nosotros estábamos re lejos. ¿Qué hablaba el pie? Croca, ¿qué hace ahí? Vení. Yo vengo en el abuso este. Croca, parguela. ¿Qué es ese auto, Croca? Lo encontré por ahí. Eh, era gratis. Anda en el auto, de paso dispersamos a la cana. Ay, yo lo he dicho. Creo que alguien me muerto, me puse ahí. Ah, ay. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Me esta bien, jamio. No, me agarraron. ¿Por qué le cuesta tan? Creo que hay un auto compromiso, amigo. Porque no queréis el moto. Amigo. Es que no me puse que la cara. Dale, que la waifu... la waifu no va a querer, croca! Creo que no Hay un día, Croca Y Roberto se va a morir solo 200 años por ahí Y Roberto se va a morir solo Nadie la va a querer Pero no es verdad Ya me alcance Croca, ¿querés que te lleve yo? Croca va en su auto Yo soy re Gucci Yo estoy en mi auto re Gucci De 10.000 pesos Pero por ahí no es, papá Es que no se, me parece que la policía Y por eso Croca Croca, dale Amigo, Croca, subite No, esto vive en mi auto Croca Que dropecilo por favor Dale, Croca Active el fuego amigo, petalo y agarra No, 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 porque la waifu no quiere Ah, es verdad, es cierto que creo que quiere la waifu No quiere la waifu Me está por petada Va, me está por peta blanco Yo estoy tonto Seguí vivo, dale, subite Está todo planeado Con los par No sé qué están haciendoops Era para que Croca llegue y lo quiere la waifu Claro por No va a querer la waifu chango Pero vamos todos tranquilitos Vamos Hostia ¿Pero es temprano? Si, si Tipo 2 Si ahora me voy a cambiar Tipo ahora Callate Eh no Vale croca Vamos Vamos croca No Como que te tenes que ir No Croca Bueno unance rápido Pues Si pero que si no se unen Pero si no se unen Primero va el casatalento Pero si ahora va atletismo Parguelismo Entonces vamos aca Trabajo de VIP Casatalento Ah tengo una aca no mas Tengo uno ahi no mal también Tengo uno ahi no mal también ¿Que esta escuchando croca amigo? Creo que ya se fue ¿Que esta escuchando eso? Roberto ¿Que esta escuchando? ¿Que esta escuchando? Ya lo re falseaba Reven hit Re jugare cuando yo no estoy Mira tu casa Uy alto callejón esto amigo Soy otro Uy Uy Entrae re a lo loco y lo mate de pedo amigo Ya volviste con olor a truño Roberto Ay, volví a jugar tarde, me apuré mucho. No, salpaba. Locuras contigo, que no se llamen locos, celosos. No, me acuerdo cuando eso estaba de moda, todo el mundo escuchaba eso. Aquella noche recasé los mil tequilas. La bachata. Esa era cumbia lucheta. Romeo Santos, hubo una época que era re famoso a mí. Encantaba de él. Yo solo quiero darte un beso. Entre el cuarto y nuevamente te hago, mía. Bien conoces. Mis errores. Y el egoísmo de ser los dueños de tu vida. Mía. Eres mía. Oh, shit, lo que acabo de pegar. Oh, shit. Que me he chocado. Pum. 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 Es que hoy pasó algo muy divertido, amigo. Holy moly. Crap, bro. Amo. Qué feo. Fue re divertido. Y no, altas actividades de RP, amigo. ¿Vos qué opinás, Juarez? Y a la noche te pusiste ahí a girar en círculo a actividades de RP. Muy bien. No estuviste haciendo misiones, ¿no? Llamado Roberto Sandoz. Llamado Roberto Sandoz. Eres mía. Nunca en el fleca, amigo, del roo, del asalto. En el primero. Es muy por ahí. No, nunca. En el de best ahí te re toco, o sea, cuando el... En el desierto, no en el desierto. En el fleca del centro o en... Pacific Standard. No, en el Pacífico. Amigo, yo me oriento mejor en Los Santos que en el desalto. Qué triste. No, por el joder, por el joder, por el joder. No, no, en el fleca. No, el este es un momento. Estoy a un kilómetro y diez. Me faltan doscientos mil dólares, creo. Y... Y ya me puedo comprar el autito. El de la miligana es un loco, amigo. Y se pija el de la miligana, amigo. Sí, doscientas mil más y ya está. Después, ¿quién va? ¿Quién va después? De Robert. Vamos. Bueno, me puede... Me puede macer los dos hasta que yo llegue a los cuatro millones. ¿Dónde está, papá? Vení, te llevo yo. Se van a dar un manejo no preso, amigo. Muy épica no preso, amigo. Si el turbo fuese recargable... Si esto tuviese turbo... No, WTF. Es que vamos a hacer partidos mañana, no. ¿Cómo? No creo que hagamos partidos mañana. El sábado, seguro. Pero ya no quieren ir más al predio, así que no sé dónde iremos. ¿Quién dice que no quieren más? 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 Ya, de última, van a pagar los doscientos pesos menos, ni que fuese mucho. Hijo de mila mío ¿Cómo se bajaba? Bueno, dale que alguien inicie Roberto imbécil, sinvergüenza Tirá de la moto, maricona ¿Cómo cayó? Caí con estilo ¿Cómo se cayó? Alto borracho Oh, le pegaba al aire ¡No! 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 Dale, invita Roberto Bueno, Roberto, anda a buscar a la opresor, bro Ah, bueno, entonces va a bobojo Sí, 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 puedo usarla, sí, gracias No, pues ya te va, papá, déjamelo preso Anda acá, el almacén de vehículos, está calado, papá Invitame a tu cozo, hagámele tu cozo ¿Qué es mi cozo? A tu cozo, como ya veo tu page y tu casa talento A mí me lo hicimos a la page hacia el anterior Yo quiero hacer caja, amigo, voy a hacer caja Yo quiero, yo quiero, déjame, llevo a los 4 millones, ya está Y bueno, llegá con mi sueldo Pero sí, me dan 10 mil por el sueldo Bueno, yo voy a hacer solo el casa talento Bueno, invitame Ah, viste, ya quiere ganar plata Tengo 1.500.000, amigo, es épico Creo que todavía no puedo hacer trabajo, ah, no, sí puedo No, casa talento todavía no, pero puedo hacer otro Turista, turista, turista ¿Me dan lo mismo? Sí, lo mismo Empezar Pero creo que yo no puedo hacer nada, o sea, vos tenés que hacer todo Sí, vos tenés que hacer todo No, ¿qué es esto? ¡Ahí estaba el número! No, yo no entiendo esto Yo te tengo que proteger 62 No veo ningún 62, amigo Amigo, no veo, te juro Acá No, no es 80, 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 80 Ay, se me movió, qué sinvergüenza Tomá No, me puede ayudar a buscar los paquetes, aunque sea No puedo, no puedo, no me aparecen donde están O sea, ¿y vos va a ganar plata? Sí Qué estafa Eh, Santi, Montero, me robó la indirecta Superalaya Mirá, escuchá Ja, 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 ja Hace 20 minutos la subí y ya 4 me preguntaron ¿Qué les interesa mi vida? Buá ¿Quién subió eso? Zancudo ¿A su historia? Sí Zancudo un capo, amigo Chao, malo ¿Dónde está el paquete, amigo? Dice, recupera el paquete y acá no hay nada Ah, acá adentro hay que ¿Quiénes se fueron? Roberto y Lauti Dice, Juárez, ¿vos a qué hora te va? Eh, no sé O sea, yo tengo que ingresar a las 5 y media pero mediante porque tengo que estudiar Tengo prueba ¿De qué? ¿De qué tenés tu lugar? Del instituto Está re fácil este hackeo Amigo, fue muy épico ir al colegio Y reclado estar ahí sentado Y que te venga a hablar la gente Sí, bro Yo tuve 2 horas sentado afuera en el banquito Y se me acercaron Personas Por eso estoy Minecraft ¿Ves? Tarirati Tirireti Tarirarirati Tira, 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 tiretti Hombre o no sombre me guardo Uh, este hacker re feo Tira, tira, tira Uh, a la primera Nunca me mandó la gente de 14 que en su ministro llegaron, amigo A la primera, señoras y señores A mí me gusta más el turista que el casataliento, amigo No, me gusta más el casataliento porque es mucho más rápido Ahora hago una page Y creo que tengo que volver a hacer otra ronda Para ganar toda la plata que quiero Lo mío no creo que esté todavía a la page Porque son 20 minutos que tengo que esperar Pero si va a estar el casatalento Claro Pero yo no acabo de hacer la page Si Y entonces no lo voy a poder hacer la page A mí no sé por qué me corrigió la prueba la de Inglés Y a mí y a los otros no, porque le fui a comprar galletas Va, yo entendí que fue por eso o no Soto que estaba ahí Tu vehículo por eso no fue destruido Te fuiste ignoradísimo Te fuiste ignoradísimo Hay un taco bailando arriba de un buzzer Amigo, lo necesito Uy, que noot ¿Qué necesitas, boss? ¿Esos ruedas? Yo puedo traerlos alrededor Voy a encontrar ahí tan pronto como puedo Dale, creyé el OPRESOR Dale El OPRESOR El OPRESOR Yo descubrí los cazatalentos y enseguida me acuerdo Che Soto La profe de Inglés me entregó la prueba porque le fui a comprar las galletas Creo que sé ¿Cuánto lo haces? Aprobado ¿Aprobado el futuro? Dale, ¿qué estás haciendo, amigo? Si, si llego más rápido, si no estabas bailando arriba de un buzzer ¿Sí, Norma? ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero mandar este número Este número que dice internet a mi hijo ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Ese? Me pago más, amigo, 46.000 41.000 Ah, mi 46.000 A ver, ¿cuánto plata tengo? Si no me equivoco 900.000 Ah, me faltan 100.000, amigo Hago una page y un cazatalento y ya está Ahora un cazatalento tuyo ¿Qué eras un turista? Bueno, turista Yo le llego a 1.500.000, amigo Yo le llego a los 4.000.000 y vos vas a tunear conmigo, ¿no? No, bueno Si, si lo veo Todo piola igual Tampoco quería tunear con vos No, este buzzer ya no fue un ca, todo mal, bueno Ah, tenés que llamar otro Aparece abajo Aparte no puedo hacer En 4 minutos no puedo hacer otras cosas Así que te hice Bueno, dale Entonces voy a tener que llamar a Mi scramjet Vean mi scramjet también Ah, no, el deluxo está roto, así que lo voy a llamar rápido Ahora te mandan más lejos el terror baita soy yo, amigo No, no I can do that I can do that Mechanicu It's on the way Ya, no, güey Yo puedo solicitar vehículos personales en el menú de interacción, amigo Yo también, pero no lo tenía como vehículo personal Lo tenía en los presos No lo tenía como vehículo personal activo No mezcles No mezcles Ambiona, sangrame, coche Ah, mira, no, pero fijamos que lo otro trabajo, lo otro trabajo capaz que pagan más Nunca nos fijamos No sé, pero hay que robar el oro El hackeo de datos también es bueno, ¿no? No sé, nunca hicimos ninguno más Sí, el hackeo de datos sí, amigo Y pagaba lo mismo, pero lo otro de abajo nunca Sí, porque tiene el nombre de que muchos no pagan Y bueno, este robo en progreso, amigo Estás robando a unos ladrones, amigo, ¿está bien? Che, ¿por qué pagaba 40 mil? O sea, es un asalto al banco, amigo Bueno, creo que en la loma era acá Yo estoy yendo ahí Y amigo, el último va a ser El del desierto, ¿no? No sé, no carga Ahí está, por fin ¿El del desierto? Sí, sí El de Sandy Shores Bueno, yo me quedo por acá, Chilo, del cazatalento Aparece, no, no, el turista Voy a ir a la oficina Voy a apretar la flecha a la derecha Si el búzart se arregla ¿Por qué el búzart desaparece? Dale, clavo, andá Pero, deja de dispararme, bro Pero, deja de dispararme, bro Amigo, la pace, cuando estaba en doble, estaba mucho Rápido, 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 rápido Ay, se agarro la minigán, el idiota Vámonos, vámonos Lo bueno es que huele en la basura Lo bueno es que huele en la basura Lo bueno es que huele en la basura Salten, salten Esto es rap real Salten, salten Esto es rap real Oye, dame un corte Que quiero agotar Ahí está la copia Acá el original ¿Tienen el botgan? ¿Qué es el botgan, amigo? ¿Botgan se llama Loro? Sí ¿En serio? Sí, pues ¿En serio? ¿En serio? Bueno, le costaba a banda llegar al punto de entrega Ah Dale, dale, inicia el otro Dale Acá vos te vas a rascar la minga Mientras no hago todo ¿Cómo voy si te reces? Pedazo de estúpido Idiota Uh, no, por esto me dan 40.000, ¿no? Sí Miga, que 88.000 Miga, no falta 12.000, amigo ¿Por qué se saca y se pone el auricular cada 2x3, amigo? No me lo saco ni me lo pongo, siempre lo deje puesto ¿Y por qué hace el ruido de cuando se lo saca y lo vuelve a poner? ¿Qué le pegás? ¿Qué ruido? No, ningún ruido, viste, estoy recallado Ese ruido, ese ruido ¿Qué ruido? No soy yo, papá Ah, yo estoy matando gente acá, sí, si me da su dinero ¿Qué? Estoy en mi DT y tengo 606 millones de pesos Aquí puedo traer el MCD, acá sí, el MCD Endidi ¿Segundo delantero? MCD Ah, MCD Endidi Endidi Ducure Tonali, Tonali, Tonali ¿De qué equipo? No sé qué equipo se llama Tonali Es Promesa Es Promesa ¿Cómo se llama, me dijiste? Tonali Tonashi, creo que es con dos L Memori con las aspas, amigo, qué carencia Es italiano Sandro Tonali Es un italiano con pelo largo Ah, sí, juega en el Brescia No sé, ni idea, ahí, no sé qué equipo está A mí me parece que es del Brescia, que tiene 20 años O hay MCD Italiano Sandro Tonali No, pero sí que sea de mayor, bueno, sea que tenga más de 90 y media Porque tenga 606 millones de pesos, digamos Yo ya debo tener más de 90, más de 90, pero igual No, pero yo estoy con 19, tengo en cuenta Pero igual, amigo, es que si hay promesa ahí Acá es promesa, digamos ¿Qué es otro? Si acá aparece como promesa, ya no voy a tener mucho en medio ¿Cómo me cuesta el hackeo de los numeritos, amigo? Ay, mi cabeza me peta en este coso, amigo Yo estoy matando más de policía, pero Me van a matar, me van a matar, me van a matar No, 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 por favor, no Necesita, este juego necesita un nuevo negocio, amigo Uh, se chocó un vago que iba en moto con mi cadáver Está en el muñeco de nieves que da miedo, amigo, todo mal Uh, no tenía plata, el vago este Uh, amigo, voy a matar a los dos gordos Ninguno de los dos gordos tenía plata La contraseña era un loquen Modificación desbloqueada Maura, oberá, huuuu Son de gente con plata, mío Si no de última hacemos un cazatalento, mire, ya está O si no lo hago yo a Sol No, yo sí quiero Jesus Christ Este tiene plata, bien La policía no tiene plata, ¿no? Mande un asaltante a alguien Al Riquel Mons Que yo mande Roberto, capaz que no metió en el banco lo del cazatalentos No, pero está dentro de su departamento Bueno, yo... 45, oberú Le dio 40, toma Llamar asaltante No hay jugadores para robar Bueno, ya fue a... O sea, si son 20 mil dólares, no pasa nada ¿Vas a tener tu auto? Sí Voy yendo a los Santos Custom de toda la vida No, 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 no A mi garage de oficina Pero ahí hay menos cosas que el Santos Custom, pues Mentira No, en serio Krieger Lo vamos a pedir Blanquito Comprar Eh... Acá Bueno, me quedé con un millón Lo voy a tuñar Voy a quedar con 500 mil Todo malo Tengo que entrar con algún auto tuyo al garage No, no voy a entrar al garage Ya lo voy a llamar Voy a los Santos Custom, entonces Sí Si me dejá de llorar, ya no tenía harta Si no es el FIFA Uh, acá hay una doble T tirada, mío No, 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 no Ay, 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 ay Amigo, nunca me llegaron a su mintio que compre de alto miel Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No llega mal autito, che. Y yo te vi pasar... Ese auto era muy épico el protón, mi eh. No, el Taipan. Por la calle, claro. La verdad es que me gustaba de hacer no quiero, vamos a ver. Ahi está y me llegó. y solamente quiero que me des un chance y yo te voy a pasar por la calle la verdad que me gustaste no quiero molestar Krieger es coming at you y no me acuerdo con que anacho a que anacho 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 no lo conocí todo que? es un trabajador no lo conocí todo no lo conocí todo no lo conocí todo estupido el taco es horrible amigo es hermoso esas dos cosas que tu vienes atrás es horrible subiste anacho a no 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 si es de la misma marca que el auto de michael a no esa es de carbono de carbono pintura pintura y diseño a ver veamos a partir de la pintura y diseño elegimos el color raya negra es muy básico blanca germanica pero yo no voy a hacer algo aleman un gran re feo esta me encanta esta dos me encantan son las del cesser aquella esa es fea y estas dos son re feas yo tengo entre una y estas dos yo le voy a poner la roja al mio entonces le pongo esta placa obviamente esta y blanquita repintado a ver cromado no yo creo que blanquito amigo no mira yo creo que esto puede queda bien con esa cosa este azul diamante es que es muy básico no mira azul diamante un acarado este verde chillon amigo o si no rosa donde rosa 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 no si no le cambio a mi color principal si podrías traer un auto de nuevo a la vida cual traerías y a tu papá no mentira ehh es el visione o el equia ya vi proto taipan o pifister uu es muy lindo este color amigo mira vamos pon el burdeos ese y voy a ver que pintura y diseño queda bien esta no le voy a poner porque queda muy ehh ese queda fachera pero esta tambien queda fachera si pero ya tengo ese entorno mira sabes que creo yo yo creo que esa y esta mate blanco uu mi auto tambien va a ser blanco no me gusta mas negro a mi negro pero no mate macarado ese uu ese rojito uu ese rojito no re feo ehh un plateadito ahí oscurito este me gusta man le pone neon rojo y queda facherazo Ivan poneste alguna cara a ver que se note me gusta ese la verdad es que la verdad es que si este es muy auto la vida real amigo como lo estoy tuneando que cambio de lo acabado adentro por eso pero no cambia nada el color las linitas no mas blanco porque blanco es fachera o si no azul ultra este no casi este este no casi lo vendo uuuu ahí queda mucho mejor amigo con ese faldón si 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 es muy alemana alerón WTF es hermoso si amigo que no re feo jajaja ese jajaja el de tres cosas porfavor la ruina amigo ruidas a ver yo creo que le quedaran bien unas cromadas no mentira eh deportivas uuuu esa me gustaron si me gustaron esas cual era? era esa si ose colores no el rim uuuu a mi las negras son muy lindas a mi me encantan las negras a mi no muy básico a mi no blanca es feo un amarillo no amarillo no me queda bien no 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 ese amarillo no es verde jajaja re asco flasher 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 si le pone ese azul y un neón azul bien flasher ese azul no 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 me gusta el negro un rosita y neón rosa si 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 probemos salmón tafachera pero no se si hay ni un salmón si hay el rosa pony roja tambien tafachera son muy apagados los colores de estos rines a mi ay yo voy a poner un color cualquier ves que el rojo es feo es que el rim no me convence a mi el que? el rim ay 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 es que yo quiero deportiva no quiero otra que no sea deportiva rocino a la segura pará no mas a no me pase ya la refra ya no mentira era esta la vieja confiable esta en esta rueda amigo le quedan bien a todas le quedan bien en cualquier auto amigo esos tambien son muy facheres vos que ese? si esa 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 esta? si 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 el color a ver uuuh ahora si me gusta el el naranja si naranja si es que queda muy combina no tiene que combinar tiene que cambiar todo ponelo ahí es como que cambia todos los colores hay nada que ver todo queda flasher es que el negro no me mata el negro a mi me mata el negro, el blanco es muy feo y esta es... no esa no yo tengo entre el salmón y el rojo caramelo que son esas pero es que las ruedas las hacen re apagadas DOE, DOE, esa es que era como un plato amigo si, 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 bien flashero no, no, ya tengo un montón de auto con eso esa es re feo y se cago en el medio amigo es que hay muy pocas de esas tuneados, a ver, que son tuneados nunca vi estas ruedas pero son re feo hay muscle no sabe que? yo yo voy a por mi decisión esta pone el negro bien feito se y no amigo que aleación es muy común mirá, mirá tengo una idea accesorio bueno este esta el humo va a ser despues vemos voy a ver si le cambia el color principal no feardo blanco es que ahí el blanco la red rompe negro y nacarado osea negro mate y nacarado hackealo y esta lindo el negro tambien si si yo creo que negro negro mate con algún nacarado como se hacia el color salgo voy a placa me compro otra la vuelvo a poner la que tenia osea esta salgo repintado color principal nacarado no me deja ya lo nerfear por que mi adder sigue teniendo una cara agua entonces si pero no te dejas el pero como era era lo puse ya lo puse el color que es el mate si quería comprar una placa ah no tenia que comprar un metálico compro este este lo vuelvo a poner a este si verdad había que comprar un color metálico voy a placa pongo esta la vuelvo a poner a esta repintado principal tengo que entrar mate o nacarado de una no no me deja nacarado de una no no me deja no me deja ya no me deja pare un video para un video me deja me deja un video bueno me deja me deja bueno me están tratando a ver la rueda es una chica youtuber mi wifi es muy feo a mi va a haber un auto de central norte esta re épico yo le uso el rojo a mi es muy bueno pero es que tapa toda la pintura y no tiene sentido a mi no me carga el video de youtube a ver como se llama como ponerle al carado no 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 color ya está el negro mate anda metalizado no compré ninguno sólo andamos movete por ahí para me gustó uno estos grises ahora salió ahora salís de la placa la casi no ruedas diseño humo tenés que comprar el humo negro comprar el humo negro y volver a poner blanco y ya está pintado color principal nacarado ahí está y ese nuevo hackeo amigo que onda que humillación por favor me parecía muy bien es que el rojo caramelo es muy lindo también yo se me hace que voy a usar el azul cuánto cuesta el auto yo lo quiero amigo 2.800.000 eh amigo bueno vendo el tyros cuánto me darán por vender el tyros caramelo me gustó mal caramelo entonces ahora vamos salimos de acá vamos color de acá no color acabando esas luces es de neón color de neón no lo uso nunca es muy feo no lo uso nunca es de neón color de neón por favor es de no Acá ventanilla y... Weee, 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 acabo de salir, ¿por qué me lo chocás? Yo estaba entrando y vos me chocaste, Taku Vos, si yo estaba quietito Un millón seiscientos Pero tenés tres millones cien mil, sigue chau Y ahora necesitaría vender otras cosas, man ¿Cuánto vale el auto? Dos millones ochocientos mil Nos compramos el auto Tiene pin de ser rápido No le puse bocina No, 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 pedí lo de otro color, yo lo pedí blanco, amigo Es para que testemos como se ven Ponelo, rosita, rosita Me quedé con doscientos ochenta mil, no, amigo ¿Qué puedo vender? ¿Qué tengo para vender que no use? Yo que, a mí me gustaría vender el Pending Houses, o sea, el... ¿Puedo vender el Avenger, amigo? No No, 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 no No, no, no No, no, no No El Bunifax o el Omni, ninguno, es caro, no, no Si no, no le pongo nada, este... o sea, no le pongo nada de motor y le pongo solo las cosas Lo que lo cargo es el motor, ¿o no? Me decís esas cosas Aparcado Che, yo creo que le voy a poner otra pintura de diseño, que era de números Porque esto es como que... Si, a mí me gusta hacer No encaja El mío va a tirar más para el azul, amigo ¿Por qué pedí el Wagner? ¿Qué tipo enfermo, amigo? Ahora tenés que esperar, ¿crees que te llegué a tu departamento? Si, si Marcas Parece veloz Lo vamos a ver ahora Ve, WTF, me parece que desaparece y se vuelve a aparecer No, no es rápido No, parece más rápido que el de bestia, amigo ¿Viste que el mojito plata está teniendo? Si Bueno, voy a tener recompensa y bueno, bro Qué basura, qué pequeñito Vea, son cinco mil dólares, sin vergüenza Qué bueno, bro, negocios ¿Por qué tengo...? Ah, el Wagner, bueno, lo voy a acomodar a este No, está bien ahí todo Es horrible como lo trajeron, parece horripilante, amigo, da asco ¿De qué color? ¿De qué color te pediste? Es verde Nooo O sea, aparece, aparece verde lima y un verde aca, amigo Qué bonita Es ver rhymes Es verde aca Y él diría que no es verde aca No, pues no, papá para pues estúpido que imbécil que amigo mira doblá a la izquierda doblá acá a la izquierda a la izquierda ahí 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 a eso doblá a la derecha es a seguir derecho doblá a la izquierda doblá a la izquierda ¿por qué lo dudaba? tiene muy freno y muy manejo ¿qué? ¿tiene muy freno? a parar no, no, déjalo ahí ese es horrible es re lindo el de arriba amigo eso explosivo, sí, cofre ningún el claxon después el color vemos después pintura de vision 1 estoy convencido de que es esta no es que iba a ser la roja no sé amigo, las dos son muy buenas eso es una acera persona las dos son muy buenas en especial la roja la roja es que creo que sea así en rojo va a quedar muy facero así, mira blanco así pero si yo lo tengo negro papá no, 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 es que bueno amigo no, no, vos me has dicho que lo ibas a hacer blanco yo lo iba a hacer blanco no, qué beso sí yo lo iba a hacer blanco 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 y yo me fui a negro no, deja de joder yo lo hice así no, vos culiado ¿alguno no esto? sí, pues no, es lo mismo sí, yo creo que es no, me lo recopió qué imbécil no, tenés de Alemania qué te quejás, amigo pero yo veo el negro y oscuro es un idiota es un idiota listo ni un SMS ahí, mirá, ¿te gustó? 23 mil dólares cuesta lo pusiste nooo jajaja ti idiota nooo así de Quick Fix este tiene menos elección de rueda, amigo va a poner rueda roja ahí se tenés bono, no, sí sí, es una copiona, amigo dale ¿y qué? ah, no te importa, copiar ah, jajaja ah, jajaja eh, eh ah, ah esas ruedas son épicas, amigo o sea, la goma la goma es épica como se hace de chiquita me gusta me gusta mucho mucho, sí muchísimo tarirari tarata no, no queda ninguno de esos colores no, no queda ninguno de esos colores queda muy básico ahí yo mirá, poné un amarillo va a quedar bien arriba que no me gusta, amigo ¿le pusiste enacarado? ah, gracias, bro pero estoy pensando que capaz que si hacemos así, mira si lo pones no así no o sea, la rueda no queda nada, amigo pero las cambias el color de la rueda así lo iba a hacer yo en un principio bueno, a ver, así el enacarado, ¿cómo era? pero sí es metálico lo que pusiste es el tuyo, es metálico no es metálico ¿y se lo puede poner? ahhh al metálico sí se le pone pero está bloqueado, está bloqueado es hermoso pero es hermoso el mundo, así que no y sí, pero está bloqueado oh, reflasheron rosita que había ah, sí, amigo, con la otra cosa fíjate rosita que te va a encantar no el salmón horrible rojo, amigo ese no y que lo estás haciendo idéntico al mío o sea, literalmente, aceptando la pintura y dicen y el color, entero de nieve sí, pero el tuyo es re oscuro le estás poniendo una cara roja dale, pues déjate de joder es que el emprendedor ganaba ¿qué? ¿qué me va a cortar? no, déjame de joder que re pobre, amigo fachérazo no, no me gustó como lo tuñaste ya se le sale la poberta ¿qué? qué tipo cargoso, amigo que me va a ir arriba voy es que, amigo, yo creo que era azul ¿por qué no lo hiciste azul? porque me dijiste que con la rueda iba a quedar feo, enfermo yo te dije, vos dijiste la poca, amigo yo dije, bueno ¿ves que sos re tontito? bueno, zafo, por lo menos zafo ahí está mi auto el tuyo también es igual, amigo sí, me lo recopiaste es una basura los colores principales son idénticos el tuyo es negro, bro es una basura ¿sí que hubiese quedado piola? sí, ¿sí que hubiese quedado piola? la pintura de diseño rosa ¿tiene el petiado, Pedro? sí, verdad se ha conectado por una fuente con el cargador del celular y está enchufado constantemente